Madre mía, qué sucio está esto. Ahora sí, ahora sí, Nakamas, ¿qué tal estáis? Guapísimos y guapísimas, vamos a darle ya cañita también a Twitch, al morado, al que no puede ser nombrado, Nakamas. Voy aquí ya preparando las primas cositas de configuración y le vamos a dar caña. Hoy tenemos un Preguntas y Respuestas, ¿eh? Hoy os quiero a todos inspiraditos, Nakamas. Es que ya todos ahí a tope, vale. Vamos a ello. Muy buenas, Nakamasuelis, Nakamasuelos y Nakamasuelas. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Cómo están los Nakamas más guapos de Interneto? Tanto en YouTube como en Twitch. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Oye, ya veo Nakamas por aquí. Ya veo Nakamas por aquí arrancando. Javi Olmedo, Aymar, Darío Jesús Jorge Nicolás. ¿Todo eso es tu nombre completo? Darío Jesús Jorge Nicolás. ¿Qué? ¿Eres de la nobleza y no nos lo has contado? Vemos también a May. Vemos también a Dexter Dilufi. ¿Qué tal estáis todos? A ver, ¿qué tal estáis? Jesús ya viejo. Jesús ya viejo. Me gusta tu nombre. Bueno, ¿soy había Jujutsu? No, hoy no. Ya lo he comentado por Internet, por redes y demás, pero por lo visto hay algunos Nakamas, obviamente, que no os habéis enterado porque no veis historias, no leís en Twitter o lo que sea. Pero hoy Nakamas, aunque sea miércoles, no es Jujutsu por un motivo, que lo he explicado anteriormente en redes. El miércoles terminado terminamos, perdón, el miércoles pasado terminamos la primera temporada de Jujutsu Kaisen. Terminamos la primera temporada, entonces ahora lo que toca es la película. La película de Jujutsu Kaisen, ¿vale? Antes de empezar con la segunda temporada, que es canónica la película. ¿Qué pasa? Pues que en vez de hacerla un miércoles normal y ver aquí la película a todos, lo que más me apetece es el domingo, no este, pues porque este domingo estoy fuera en un evento, pero el siguiente domingo puedes hacer un extensible de 12 horas, ¿vale? Mi primer extensible será pues de 10 a 10 o de 11 a 11 o algo así, y me gustaría hacerlo con vosotros viendo Jujutsu Kaisen la película en ese extensible, ¿vale? Pues de que de esas 12 horas, pues una hora y pico sea dedicada a esta película. ¡Brocha gorda! Muchísimas gracias por esa sub, estrenando aquí el directito con esa suscripción de nuestro Nakama, que lleva ya 23 meses, ¿eh? Queda un mesecito para cumplir los dos años. Entonces eso, hoy no vamos a hacer la película porque la pasaremos al próximo domingo y lo que vamos a hacer sustituyéndolo es un Preguntas y Respuestas, ya que es una sección que os gusta mucho, tanto aquí como en YouTube, os encanta. Y los Nakama vais entrando ahora, ¿no? O sea, acabo de terminar de explicar. Hoy no hay Jujutsu Kaisen, Sergio. De hecho, lo voy a escribir y lo voy a dejar fijado, ¿vale? Hoy no hay Jujutsu. Hoy, toca ver la película y la veremos próximo domingo, domingo 14 de abril, en un extensible que haremos. Vale, voy a escribir así y ahora lo voy a dejar fijado para que los Nakamas, pues no se os pase. Ahí, lo dejamos ahí fijado y así seguro que a los Nakamas no se os escapa. Y mientras tanto, pues... Un Preguntas y Respuestas, así fresquito, ¿vale? Porque, hombre, Trivencito, mi amor, 42 mesazos ya he suscrito. ¡Jasuseto, ay, me vea en mi corazón! Camino de los cuatro años ya, ¿eh? Madre mía. Muchas gracias por esa sub, guapetón. Y eso, entonces, bueno, no tengo preguntas preparadas, no he puesto el típico tuit que suelo poner normalmente para que me hagáis preguntas y tal, así que va a ser un poco, pues, con lo que vaya surgiendo de tuits. Y, bueno, para los Nakamas de YouTube, pues ya sabéis, si queréis comentar, porque ahora mismo tenéis desactivado los comentarios, si queréis comentar, si queréis participar en el Preguntas y Respuestas, pues hay que irse a la otra plataforma, al Morado, donde soy cinco emperador, no quinto, ¿vale? Un cinco, cinco emperador. Y ahí ya, pues, podéis escribir, seréis libres y podéis aprovechar para hacerme preguntitas. Envíale un saludo a mi amigo Luis, porfa, que siempre estamos hablando de ti. Qué grande, qué grande, pues, Luis, un saludo para usted, caballero. Muchas gracias por tanto apoyo, tanto por tu parte como por la de Papi Sobi. No grandes, coño. Muy buenas, Ismael. ¿Qué tal? Vale, vamos a... ¿Tienes ganas de estar con los actores Zeff y Garp? Sí, obviamente, sí, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Lo que pasa, Tomy Magia. ¿Por qué este modo de capítulo? No sé, no sé por qué será, no sé por qué será, Tomy, no sé por qué será. Por cierto, podéis ir ya haciendo preguntas, vamos arrancando, ¿vale? Si queréis, con las preguntitas. Obviamente tengo muchas ganas, ¿vale? Para los que no sabéis a qué nos estamos refiriendo, os pongo en contexto. Ayer estuvimos preparando unas preguntas aquí en directo para entrevistar a los actores de Zeff y Garp, ¿vale? Vincent Regan, Garp y Craig Firebras. ¿Faurbras o Firebras? Creo que es Firebras. Craig Firebras. Vaya que vaya nombre, bro. Que es Zeff, ¿vale? Pues este fin de semana, tanto sábado como domingo, voy a tener el placer de, en la FIC Zone, perdón, en Granada, voy a tener el placer de hacer una entrevista. Yo voy como invitado, tendré mi ropa, quinto clothing, podréis comprar la ropita, como siempre en todos los eventos, pero además de eso, podremos, tendré el placer de entrevistar a estos dos actores de Life Action de One Piece. Y bueno, pues ayer estuvimos aquí en directo haciendo algunas preguntitas. Ayer estuvimos haciendo algunas preguntitas y hay hype, hay hype por hacer. Y bueno, me preguntaba si tenía ganas de estar con los actores. Sí, pero también te digo que me impone un poco, ¿eh? Me impone un poco y me impondría mucho menos, incluso fíjate, si fueran, por ejemplo, Taz y Luffy, que son más importantes, entre comillas, son más famosos, son como un poco más de los protagonistas y tal, y se supone que deberían imponerme más ellos, pero todo lo contrario, con ellos estaría mucho más tranquilo al final hablar castellano, no hablas con un intermediario, son gente de nuestra edad más o menos, pues bueno, pero claro. Voy a entrevistar a dos señores que hablan inglés que tienen entre 50 y 60 años y que si te meten un puño te destruyen la vida, ¿sabes? Pues me hago chiquito, la verdad que me hago chiquito, pero bueno, aún así seguro que serán muy majos, seguro que lo pondrán muy fácil, y además, bueno, yendo con un guión estructurado al cual ayer me ayudasteis a crear, pues yo creo que irá bien, yo creo que estará muy chill. Estoy en el baño del trabajo y aquí seguiré por un rato. ¡Qué grande, Kaido! ¿Eres Kaido o Magellan? Es que si fueras Magellan te compro lo del baño, en el trabajo, porque Magellan se tiraba el día en el baño, en el trabajo. Pero ¿Kaido o Wurro Rororó? Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo conseguiste la entrevista? Pues Darío, ¿has visto esta cara? ¿Has visto esta cara tan guapa? Pues no tiene que ver con eso. Simplemente, bueno, pues en la Fick Zone, que es un evento de Granada, me ofrecieron ir como invitado, me ofrecieron ir como invitado, pues como a otros tantos eventos de España, que como al final, como suelo hacer shows, como tengo la marca de ropa, como tengo bastantes nakamas que me siguen y suelen ir a los eventos, pues bueno, pues dentro del mundillo de los eventos de anime y manga en España, pues me he hecho como un huequillo, digamos, me he hecho ahí un poco de nombre y tal, y bueno, pues la Fick Zone, que es un evento de Granada, me habló para ir, me habló para ir y resulta que después, pues la que me llevaba un poco a mí, dentro de la Fick Zone, pues ató ahí cables, arrancó neuronas que ninguno nos esperábamos y... no a modo de insultos, sino a modo de coño, qué sorpresa, ¿sabes? O sea, hostia, bro, vaya idea más buena. Ató cables y dijo, a ver, dos actores de live action de One Piece que van a ser entrevistados y Quinto Emperador, uno de los youtubers y streamers referentes de One Piece en España. ¿A quién podemos entrevistarle? ¿Al presentador o presentadora que vaya a estar en la Fick Zone o al Quinto Emperador? Ató ahí cabos y dijo... Oye, Quinto, ¿quieres entrevistar a estos dos actores? Y claro, le vienen a Quinto diciendo que se quiere entrevistar a dos actores de One Piece, pues lo primero, se puso nervioso, empezó su corazón ahí, tun, 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 y dije, ule, 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 vale, venga, le chupamos. Y aquí estamos. Y ayer tuvimos un directito, súper guay, la verdad, preparando casi todas las preguntas. La verdad que estuvo bastante, bastante pepino. Te llevarás a Rolono a Porro para que Garb y Zef recién junto a ti, mira. Yo creo que les llevo a Rolono a Porro. Yo creo que les llevo a Rolono a Porro y la verdad que... Que me muero, se va a la mierda. Me miran mal, me miran mal y me echan a la calle. ¿Hay calzoncillos de One Piece en tu tienda? No, la verdad que no. La verdad que calzoncillos no es un sector en el que me haya metido todavía. Estuvo bueno el directo de ayer, dice Slauta. Muchísimas gracias. Arigató que os doy más. Vamos a ver, vamos a leer alguna preguntita por aquí. Pir, ¿crees que en el BAF con...? Vale, entramos ya en materia por lo que veo. Voy primero con la pregunta de Gonzo, así que vamos en materia. Lo primero de todo, recordaros que este mes hay otro sorteo, pero bueno, pues aduanas. Por segundo mes consecutivo, aduanas, ¿vale? Con estrellitas por aquí, en plan aduanas. Vale, pues ha vuelto a retener el pedido. Encima de esta vez, la web está caída porque encima... O sea, encima de ser una mafia, aduanas, además de eso, encima es que la página web de correos es posiblemente la web más cutre y mal hecha de todo España. O sea, es increíble. Y estaba caída, estaba caída. Llevo desde ayer entrando y poniendo mi número de pedido. A veces me dice que no existe el número de seguimiento del pedido. A veces me dice que sí, pero que hay un error. O sea, unos porros gigantescos. He ido hoy a correos físicamente y me han dicho que sí que figura que está como esto, pero que tengo que tramitarlo desde casa. Pues he venido y nada, error otra vez. Así que nada, ahí estoy con el paquete en aduanas. Y Tito Quinto, que bueno, pues ha comprado otra figura, esta vez en Global Freaks, aquí en España, para que me llegue, que me llegue a un principio mañana, si no me equivoco, y ya puedes poder sortear algo este mes. Porque mis pedidos, mis juguetitos, las cosas que yo he comprado desde Japón para los Nakamas mediante Zen Market, pues aduanas ha sido una vez más unos cabrones. Y se han quedado con el pedido en cuestión. Entonces eso hace, pues bueno, que no haya nada aquí, ahora mismo, en estos instantes. Y claro, no puedo teneros hasta el 15-16 de abril sin nada aquí. Entonces he pillado en una tienda aquí de España, en Global Freaks, pues eso. Esta cosita. Vale, y ahora sí. Sí, Gonzo pregunta. Pir, ¿crees que en el Baf con la madera del árbol Adam podrán darle un power up al Sunny? A ver, el Sunny... Bueno, lo primero de todo, estamos obviando, esta es la típica cosa que luego... que luego yo que sé, que... que Oda nos manda a la mierda, con típicas teorías que dábamos ya como por hechas, que iban a ser la hostia y luego no, rollo... En el volverá en algún momento de la luna. Ahí sigue. El Shogun de One no va a ser el puto amo, va a ser una máquina, una leyenda. Orochi. Son casi verdades que ya damos nosotros por verdades, teorías que damos por verdades, y luego nos acabamos comiendo los mocos. Pues con el árbol Adam, espero que no sea así, ¿vale? El árbol Adam, ese árbol que se supone que es el más fuerte del mundo, un árbol que fue capaz de soportar una guerra aparentemente interminable, contado por el propio Franky, que fue lo único que quedó en pie en todo un territorio que fue destruido por la guerra, ¿vale? Pues seguramente ese árbol sea el que esté en Elbaf, efectivamente. Pero espérate, y es del que se ha sacado la madera para hacer el... el Susan Sunny, es decir, el Susan Sunny está hecho de un material prácticamente irrompible. ¿Qué pasa? Pues que eso, que cuidado con que... con que no esté allí, en Elbaf. Lo que pasa es que yo creo que sí que va a estar allí por un motivo sencillo, y es que no puede estar en un sitio legendario, rollo Laftail, o Ludestar, o lo que sea, porque Franky consiguió fácilmente, entre comillas, madera para hacer el Sunny. O sea, Franky dice que compró la madera, no sé si fueron 200.000 berries, o 2 millones, o no sé cuánto, pero bueno, que le costó mucha pasta la madera del Arbol Adam para hacer el Susan Sunny, pero aunque le costara pasta, la consiguió. Nadie ha podido ir a la aftaila por la madera para conseguirla. Entonces, yo entiendo que tiene que estar en un rol relativamente accesible. Elbaf no es especialmente accesible, pero está a mano, como quien dice. alguien fuerte, alguien tal, puede llegar a Elbaf, o yo qué sé. Así, tirando de... tirando de un lado a otro, si el Arbol Adam está en Elbaf, Jairuddin puede conseguir la madera del Arbol Adam. Jairuddin, anteriormente, era el encargado del Bajo Mundo, de la mercancía, era el principal socio de Baggy el Payaso. Baggy el Payaso, que estaba ahí en el Bajo Mundo. Entonces, igual por el Bajo Mundo, se vende esa madera, y Jairuddin, por ejemplo, era uno de los que vendía esa madera desde Elbaf como intermediario. Por ejemplo, en plan, fumada rara de un momento inesperado. Pues, pues eso. Entonces, yo sí que creo... Me he ido, me he ido hasta Santa Espascua para responder esta pregunta, eh. Okami, qué grande, muchas gracias por esa sub. Ahora sigo con la pregunta, eh, Gonzo. Hola, quinto, dicen los fans de Hunter x Hunter que estamos siendo unos dramáticos con el IATUS de ODA. Normal que lo digan, los pobres, madre mía, madre mía. Ellos, ellos sí que tienen un drama ahí montado. Inari Malzur, arigató por esa suscripción también. 39 nakamas. Hoy, a ver si llegamos a 50 nakamas. Hoy yo creo que podemos llegar a 50 nakamas. Para continuar bien ahí los números del día. Aquí, veis un 39, ¿verdad? Pues ahí tiene que poner 50. nakamasuelis. Y bueno, pues eso. Básicamente, eh. Espera, voy a volver a repescar la pregunta porque... Ah, sí, podría dar un power up al Sunny. Vale, entonces, suponiendo que efectivamente, eh, sí, es muy bueno, es muy bueno la UTA. Hunter x Hunter, está muy bien. Suponiendo que, que efectivamente el árbol Adam está en el Baf, yo creo que más que un power up, lo que puede llevarse Frankie es un arreglo. O sea, puede ser que el Susan Sunny salga mal parado de este arco de Jeff, teniendo en cuenta que están los 5 del Gorose y puede haber cañonazos de la marina, aunque la marina realmente nunca acierta los cañonazos. O sea, si el barco está aquí, los cañonazos caen aquí, 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 por todos los lados, menos en el Susan Sunny. Y cuando parece que va a caer uno, Luffy se hincha y lo devuelve. Es un clásico. Un clásico. Muy buena, Martín. Y eso. Entonces, yo creo que puede salir un poquito mal parado el Sunny de aquí de Eckhead y que sea un poco, también medio excusa para poder ir a Elbaf. Que ya vamos a ir a Elbaf, porque han venido dos Ribrogi y se los llevarán para Elbaf y, bueno, y todo apunta a ello, pues porque Vegapunk dijo que muy cerca está Elbaf, dos Ribrogi, de hecho, se han plantado en un momento en Eckhead, si os dais cuenta, porque dos Ribrogi y hace nada estaban hundiendo el barco de Kidd en el propio Elbaf y ahora están aquí. O sea, no se debe tardar nada en llegar. Con lo que yo creo que que puede salir un poquito mal parado y puede ser una excusa más para llegar allí, para llegar a a Elbaf. Tal vez el hacky de los cinco ancianos lo dañen. Pues podría ser, también podría ser. A ver, madre foca, ¿qué nos cuentas? Pir, ¿crees que el reino antiguo se llamase Binks y que por eso los piratas Rumbar muriesen envenenados en unas extrañas circunstancias cuando no eran piratas conocidos y aún no habían empezado la era pirata, ni siquiera Gold y Roger, pero que sí cantaban mucho el hacky, pero sí que cantaban mucho el hacky, ¿cómo, cómo? Me fumo un porro, voy a leerlo detenidamente porque no le veo relación a lo de envenenarse y el Binks. ¿Crees que el reino antiguo se llamase Binks y que por eso los piratas Rumbar muriesen envenenados en unas extrañas... Ah, que los envenenó a alguien, dices, ¿no? Claro, o sea, porque murieron envenenados en extrañas circunstancias cuando no eran piratas conocidos y aún no había empezado la era de la piratería porque ni siquiera Roger estaba... Nah, no creo, ¿eh? Ay, perdón. No creo que sea por eso. O sea, sí, típico envenenamiento rollo a lo Putin, ¿no? En plan que... En plan, toma un chorrito de veneno en tu vino. ¡Zalo! Muchísimas gracias por esa sub. Hola, Quinto. Yo creo que un arreglo más algo nuevo de tecnología es Vegapunk. Pues estaría guay, la verdad, estaría guay. Un toque ahí extra de Vegapunk y rollo que fuera como el Sensei de Franky estaría guapo. Pues madre foca, yo no creo que tire por ahí por ese rollo envenenamiento porque explicaron que... Ya explicaron que fue como una pelea sin más contra unos piratas porque eran un poco guarros, un poco sucios y... Y cayeron envenenados. Y ya está. O sea, no tiene pinta de... De tener mucha... Mucho problema... O sea, mucho rebuscamiento con eso. Yo creo que sin más. Típicos ahí con flechas. De hecho, es que diría... Diría que salían hasta... A ver, vamos a buscar. Compartimos pantalla. Sí, salen todos... Mira, salen todos así como con espadas clavadas, con... O sea, fueron literalmente todos fueron envenenados. Así como... O sea, atacaban como con armas envenenadas. O eso es lo que cuentan por lo menos aquí en... en la historia de One Piece. Entonces, yo creo que tira por ahí. ¿Cuántos arcos crees que quedan a One Piece? Pregunta MGP. ¿Cuántos arcos creemos que le quedan a One Piece? Quiero vuestra participación también, acá más a ver. Yo creo... Yo creo que los sucesos pueden ser los siguientes. Lo que pasa es que es... Es que... Es que queda demasiado One Piece para que dure... Para que quede tan poco tiempo, supuestamente. Después de One Piece está Ed Head. ¿Vale? Después de Ed Head, saldremos de Ed Head. Yo apuesto por Elbath. Uno. Apuesto por un arco de Hachinosu. No las tenía todas conmigo porque pienso que... Yo creía que de Elbath podíamos ir directamente al Low de Star. ¿Qué pasa con Low de Star? Que antes de Low de Star debería de solucionarse la situación de Garp preso, Kurohige, Aokiji, toda la pesca. Entonces, para mí, debería de solucionarse eso y puede solucionarse en una especie de mini Marineford en el sentido de que en Marineford fueron treinta y algo capítulos, si no me equivoco. Un año del manga. Pues un año del manga puede enfocarse y dedicarse a Hachinosu. Es decir, ahora entraremos en Elbath, que yo me apuesto fácilmente año y medio, dos años. Ed Head ha durado dos años, está durando dos años, más o menos. O sea, si Ed Head va a durar dos años, Elbath va a durar uno. Es que lo veo raro, lo veo flojo, ¿no? O sea, Ed Head no puede durarme cuarenta años y Elbath uno. Entonces, Elbath, yo apuesto a que dura dos años. Después de Elbath, Hachinosu. Hachinosu sí que puede ser más cortito porque puede ser un Marineford ir directamente a las hostias. En plan, nos plantamos y guerra. Entonces, eso ubicaría un añito más, pongamos, como Marineford. Después sí que creo que podemos ir a Load Star porque en Elbath yo creo que ya Click se va a completar lo de los cuatro Poneglyphs rojos, los cuatro Road Poneglyphs. Yo creo que en Elbath se puede cerrar, siendo Jaguar Dissau el que tenga ese cuarto Road Poneglyphs. Se cierran los cuatro Road Poneglyphs antes de tener la ubicación ya de Load Star o de Laftel o lo que vaya a indicar los cuatro Road Poneglyphs. Se enteran del tema de Shanks y, o sea, de Shanks de Garp y demás y entonces se dirigen a Hachinosu que también debe quedar relativamente cerca un añito de ahí a Load Star ya, pues porque hay que ir a Load Star es la última isla de Grand Line y yo estoy seguro que para llegar a Laftel hay que pasar por Load Star es decir, como que como que Laftel emerge en Load Star ¿vale? O sea, para mí yo soy fiel partidario de la teoría de que Laftel está dentro de una ballena isla milenaria como es el Roboto Ancestral y como es ¿cómo se llama? Zunisha que no se sabe por qué duran mil años viven mil años pues debe haber una ballena del rollo isla rollo Laboon que recordemos que Kropus se podía montar en su ciudad dentro de Laboon pues algo así pero mucho más tocho y el punto de queda es Load Star es decir los cuatro puntos de los Road Poneglyph abarcan un sitio que está en Load Star o relativamente cerca y ahí ya cantando el saque de Vings yo que sé juntándose los dos reyes Bibi y Luffy o lo que sea pues que es emerja la ballena que sería Laftel entran y entonces ahí dentro ya estaría pues el reino antiguo eso sería otro arco claro Load Star un arco Laftel otro arco y luego ya después de Laftel Luffy rey de los piratas no era guerra final y ahí ya acaba One Piece después de la guerra final con típicos 15-20 capítulos de post yo creo que puede tirar por ahí yo creo que por ahí puede tirar pero claro eso es que son como 6 o 7 años de One Piece no me jodas ojalá yo creo que hasta un 2030 podemos rozar One Piece y es que es guapísimo muchísimas gracias por esa suscripción 20 mesecitos últimamente estás poco hablador y es que es te suscribes y todo pero no 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 apareces por aquí caballero ¿qué crees que le pasará a Garp? ahora mismo no está reventado no está muerto pero Garp debería tener problemas en un futuro yo la verdad que creo ay Javko no leí tus bits perdona no me he enterado ahora busco vale aquí los tengo ahora lo leo perdón yo creo que Garp no va a ver a Luffy ser el rey de los piratas y eso sería una pena eso sería una pena pero yo creo que no lo va a ver Jacob dice hola Quinto ¿crees que el pirata que hablaba Sanks con el Gorose y era en realidad barba negra y también si Baggy será el rey de los piratas ya que Luffy en realidad no es su sueño ni el de barba negra a ver relativo realmente el sueño de Luffy no es ser el rey de los piratas como el de barba negra tampoco pero muy posiblemente para cumplir el sueño de cada uno de ellos hay que pasar por ser el rey de los piratas Baggy sí que puede tener un poco el sueño de ser el rey de los piratas eso es verdad y de hecho ya sabéis que yo apuesto fielmente a que a que Baggy cara al mundo va a ser el rey de los piratas o sea el verdadero rey va a ser Luffy Luffy va a ser quien encuentre el One Piece quien descubra todo pero de alguna manera Oda se las montará de alguna manera para que el mundo entero quien se piense realmente que es el rey de los piratas va a ser Baggy entonces Baggy cumple su sueño de una manera y Luffy consigue ser el rey de los piratas que es lo que necesita para conseguir cumplir su verdadero sueño yo creo que tira por ahí y seguramente Kurohige tira por ahí también en el sentido de que Kurohige no aspira a ser el rey de los piratas y ya Kurohige quiere ser el rey del mundo Kurohige quiere ser Im lo que pasa es que Kurohige seguramente no conozca a Im lo que pasa es que lo que vemos en Im es lo que algún día fue o sea lo que ahora mismo es Kurohige o sea Im en algún momento del pasado fue un Kurohige de turno que quería gobernarlo todo entonces este Kurohige quiere ser el rey de los piratas porque es un trámite vale primero gobiernas el mar los mares y luego ya te vuelves el rey del mundo trajimos trajimos a YaraFive al podcast así que no sé a qué esperas tú pues ahora mismo mira tengo un abril y un mayo de eventos Roswells muchas gracias por esa sub ahora te leo tengo un abril y un mayo de eventos de eventos que es un no parar entre eso o sea estoy un poco cagado con no poder ser fiel al ritmo de Youtube y todo Twitch va a ser más llevable porque es más fácil me enchufo aquí estoy dos horitas wow 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 what's up y ya está pero pero con Youtube me va a ser complicado estoy planteándome para algunos vídeos pillar editor y todo Rosweiss se nos ha suscrito y ha dicho Kurohige probablemente se baje a Shanks y a Im o quizás solo a Shanks hostia mucho demasiado Kurohige así darle más motivos a Luffy para odiarle a Im yo creo que se lo tiene que bajar Luffy por narices por narices porque Luffy e Im ha quedado claro que por lo menos a lo que es nivel de poder de dioses y tal tienen toda la pinta de ser la contraparte o sea por un lado está dentro de los Di la misma la misma moneda diferentes caras Luffy y Kurohige ¿vale? porque los dos son Di uno es oscuro y otro es Luz pero ya saliendo de los Di únicamente el Di bueno es Luffy y el malo malísimo más contrario un Di bueno no es un Di malo es Im es un Nerona suponemos eso es lo que yo creo que apunta la serie oye Nakamas muchísimas gracias a todos los de Youtube por estar suscribiendo estamos siendo bastantes Nakamas así que oye arigato cosa y más a ver si hoy llegamos a 184.000 Nakamas quedan 141 Nakamas quedan 141 Nakamas para suscribirse y conseguir llegar al objetivo así que a ver si podemos hacerlo muchísimas gracias Nakamas que grandes sois coño ¿cómo crees que será el Lodestar? me refiero a la temática de la isla ya ves Lodestar poco se habla Jacob poco se habla de Lodestar ¿qué pensáis vosotros de Lodestar? contadme un poquito qué es lo que pensáis de Lodestar porque la verdad que da que pensar Lodestar ¿qué pasa Miguel Ángel? ¿qué tal vais? pues muy bien aquí vamos chill estoy aquí con mi suaderita y mis pantalones nada conjunto que no pegan nada descalzo estoy como un rey ahora mismo estoy como un rey me falta un cubata tengo un cubata aquí un gin tonic ya estaríamos como Dios pero tampoco se puede pedir tanto que estamos a miércoles estamos a miércoles ¿vendes ropa? hombre lauta quinto clothing bro quinto clothing yo yo one piece la verdad es que ni idea me gusta la sinceridad Lodestar no se sabe nada del lugar no se sabe nada del lugar y realmente me genera curiosidad porque nunca hablamos de Lodestar siempre hablábamos de Laugh Tale que si un reino destruido que si anteriormente sería súper tecnológico puede estar dentro de una ballena debajo de la reverse moon y no se que siempre hablamos de Laugh Tale y de Elbath cultura nórdica no se que no se cual pero no hablamos de Lodestar la última isla del Grand Line la isla a la que una vez llegas ahí dices vale ¿y ahora qué? no está el One Piece aquí mierda eso es loco muy loco lauta de puta madre significa muy bien muy bueno que he visto es que lauta como es de Latinoamérica a veces no no pilla algunas expresiones de aquí de España Miguel Ángel pero sí básicamente Miguel Ángel dice que la ropa está muy bien que es la leche brutal va a fin es un poco finisterre sí Mitsuse es un poco finisterre Lodestar en plan llegas y ¿y ahora qué? básicamente pero bueno yo creo que a ver Lodestar hay que tener una lo primero que me genera curiosidades Lodestar tendrá ciudad o sea ciudadano perdón ciudadanos tendrá habitantes me genera bastante curiosidad eso pienso que en él tendrá importancia nada yo creo yo creo que no yo creo que en él lo comento en el vídeo que he subido hoy he subido hace una hora clavada son las 8 y media en España pues hace una hora clavadísima a las 7 y media he subido un vídeo a YouTube en el que una de las cosas que respondo es eso y yo creo que en él no tiene espacio en la serie ya ahora tiene una última oportunidad para meter a en él y es en él con el tema de la cultura nórdica ¿no? pues en él que es el dios de los rayos se podría decir pues podría ser Thor el dios del trueno entonces se podría marcar ahí un paralelismo una cosilla y un poco un poco tal un poco graciosilla y bueno pues podría encajar bastante la verdad pero bueno veremos veremos a ver quién se nos ha suscrito a ver que yo lo vea Ángel muchísimas gracias por esa sub hombre arregato acabo de llegar que me perdí dice Difroy pues mira lo que estás a punto de perderte es que voy a salir y voy a reventar a hostias a los niños que están ahí gritando voy a cerrar la ventana que deben estar ahí al típico cumpleaños de niños o algo y ahora voy que conste que aunque no lo parezca amo a los niños bueno no los amo tampoco los amo tampoco soy aquí dios de dios de la adoración de los niños pero me gustan mucho los niños no mal penséis y es que internet está muy loco últimamente entonces prefiero lavarme las manos necesitas una sudadera 3XL es que sabes que pasa con las sudaderas 3XL y las XS porque me pasa con las dos con XS y con y con las 3XL yo tengo un proveedor bueno yo y cualquier proveedor básicamente cuando requieres cuando tienes una marca normalmente tú tienes que tener un mínimo de ropa que pedir vale entonces yo no puedo decir por ejemplo hazme 3XXXL o sea no puedes hacerme 3XXL igual hay que hacer yo que sé 15, 20 3XL que pasa con esas tallas que normalmente no se compran habrá pues en este caso tú ha habido un par de Nakamas más que me han pedido que me han pedido pues 3XL alguna XS para su hijo o lo que sea y yo lo daría encantado sinceramente o sea a mi me hace muchísima ilusión ver a todo el mundo con mi ropa de hecho muchas veces casi es más el motivo por el que lo hago porque luego voy a un evento y ver a la gente con mi ropa vamos me hace sentirme un padre orgulloso de mi ropa prácticamente pero pero claro si tengo que pedir mínimo 15 20 sudaderas de la talla 3XL y se venden 3 pues 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 mal tienes que hacer ropa interior comestible de One Piece te forras Dr. Stonks madre mía sigamos con One Piece anda sigamos con One Piece que por cierto estamos 200 Nakamas en directito en Youtube ahora un poco menos pero porque Youtube es una bomba Youtube estamos 70 luego ahora 109 luego igual estamos 250 luego 40 es un poco el Bitcoin básicamente que por cierto ahora estaba ahí de fiesta el Bitcoin estaba ahí haciendo cosas locas muy buena ser Quasi que tal lo llevas caballero lo que dice Miguel Ángel es verdad la XXL de Quinto Clothing es muy grande es como que la L talla normal la XL talla normal un pelín más grande que una XL normal tal vez pero de repente la 2XL es una fumada de repente la 2XL o sea es peña que ha venido a mis eventos que tiene así un poco de sobrepeso y tal que suelen pedirme 3XL les digo mira ya que las tenemos aquí yo te abro y te las saco así y míralo y no creo no creo no sé qué tal lo abre y dice hostia pues igual sí y se la acaban llevando el problema es de las mangas ah hombre claro porque tú eres más largo que un día sin pan cabrón cuánto medías tú 2 metros 3 2 metros 8 cuánto medías tú y es que si tú eres un titán colosal en toda regla bro pero para la gente para la gente que suele llevar 3XL por peso no por altura la 2XL suele quedar bastante bien 205 es que bro estarás contento con One Piece dentro de nada vamos a tu isla dentro de nada vamos a Elba vamos a ver a Yeskes ahí en plan ¿qué pasa a Yeskes? caballero ¿cómo lo llevas? ¿cómo llevas lo de los derechos de autor por los personajes de One Piece? con la marca de ropa existe un vacío legal el cual permite bueno no solo a mí o sea quiere decir hay un millón de marcas de One Piece y de anime que se follan los derechos por todos los lados básicamente hay un vacío legal que lo que no se puede hacer es poner una imagen explícita en plan pillar una imagen de Luffy del manga y pegarlo y decir camiseta monkey D Luffy arco de guano pues eso y esa viñeta clavada no se puede hacer porque eso sí que es copyright pero si si no hay eso si es una recreación si es un un ¿cómo se llama? un un fanart digamos hay existe un vacío legal donde no se puede hacer nada sí claro luego a ver Bershka Pull&Bear Celio todos estos tienen los derechos pero porque bueno porque hacen las cosas porque pueden hacerlas bien yo no tengo yo que sé 70.000 euros para pagar la licencia de One Piece y luego permitirme el margen de beneficio de cada 10% de cada camiseta que vendo que se lo lleve la marca One Piece si pudiera si tuviera un millón de euros en el banco yo me compraba la licencia y lo hacía todo 100% con licencia pero cuando no se puede no se puede Bonnie será Nakama no lo creo no lo creo yo a ver Bonnie lo que sí que creo de Bonnie es que vamos a ir a Elbath con ella o sea al igual que hemos tenido un tiempo de aventura con Carrot con Momonosuke también hemos tenido un tiempo de aventura pues hay personajes que se suben durante un tiempecito al barco y bueno pues tienen como una especie de mini aventura con nosotros y nos juegan un poquito ahí con nuestra mente en plan será Nakama no será Nakama pero Bonnie puede tirar por ahí con Elbath pero después de Elbath yo creo que ya Bonnie se va porque Bonnie al final salió al mar porque quería porque quería reencontrarse con su padre y ser felices con su padre no sabemos si su padre si Kuma saldrá bien o no de Egghead pero Bonnie como tal ya ha cumplido o está cumpliendo el propósito por el que salió al mar Bonnie no quiere ser la reina de los piratas Bonnie no quiere llegar hasta el final y descubrir toda la verdad como Trafalgar Lowe Bonnie quiere encontrarse con su padre y se ha encontrado con su padre entonces por inercia pues porque ahora no puede coger y pirarse seguramente a no ser que Kuma haga y se manden los dos a a Camavaga con los revolucionarios que es otra opción muy sencilla en realidad pero bueno a no ser que haga eso Oda con Bonnie y con Kuma la inercia manda e invita a que a que por escapar de esta situación escapen con los muy guaras en el Sani y en el barco de los gigantes hacia Elba pues todos juntos y ahí ya pues se vean cositas y pasen cosas guays si la lleva Toledo el que a Emar no Miguel Ángel que responde a Emar si la lleva Toledo te la consigo a lo mismo en los eventos se lleva restock ¿cómo? ¿cómo el que? a ver perdón ¿dónde? me partieron me partieron ¿qué me has preguntado? ¿qué me has preguntado? Emar ¿puedes repetirme una pregunta que no la veo? por ningún lado vale aquí hola quinto ¿qué hago? que me quiero comprar la nueva de tirantes pero no hay stock pues no queda stock efectivamente y todavía no todavía no tengo pero voy a hacer restock dentro de poco al Toledo Matsuri al evento no voy a llevar porque no tengo stock literalmente tengo stock de otras cosas tengo la de tengo la de Luffy Afro pero de tirantes de mangas normales voy a llevar la de Doflamingo voy a llevar la de Luffy en Year 5 y alguna más llevaré de esa no tengo stock pero dentro de poco voy a hacer restock así que don't worry be happy échale dos tres semanitas y le damos a dar caña vengan a camas de Youtube hay que apretar a esas suscripciones nos quedan 129 mira voy a hacer una cosa para que veamos aquí vale ahora en el directo vamos a en el directo aquí en Youtube en Twitch perdón en Twitch vamos a llevar la cuenta ahí en directo también de las suscripciones todos los nakamas que os suscribáis lo vamos a ver en los Youtube salvajes no me la compro que mi abuela me ha dado dinero ulle la paga la buena paga estamos 200 nakamas en directo estamos 200 nakamas en directo y Martín regala 5 subs que por cierto Martín muchísimas gracias lo primero de todo ariega a todos los demás por esas 5 suscripciones Megal Megai Megai perdón Megai Baku también se nos suscribe con 2 meses que dice segundo meseciño quinto nos vemos este fin de ole vas a la vas a la a la fixzone que guay tío pues ahí estaremos ahí estaremos sí señor que grande recuérdamelo recuérdame oye soy Megai Baku te diré Megai Baku no me suena apunta así porque va a ser así o sea yo tengo memoria muy corto plazo soy peor que Dori ah coño que eres Iñaki la puta madre que me parió hostia brother normal que no te sube ya ves ya ves ya ves joder eso sí esto también que sirve para cualquier nakama vale menos a los que ya os tengo muy fichados en plan pues Miguel Ángel Yeskes y toda esta gente con la que ya hemos estado muchos eventos y tal que sepáis que yo soy un puto desastre y aquí ahora mismo alguien me puede decir nos vemos esta semana nos vemos esta semana en el evento yo voy que grande no sé qué pone Rodrigo hay gente que se llama así voy al evento soy Rodrigo tal Rodrigo no me suena Rodrigo y la semana anterior estuvimos hablando pero no me voy a acordar no me voy a acordar hola ahí MSU Draw Wings arigatou say mas que mal llevo el descanso pues normal 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 pero bueno de momento también somos un poco dramáticos porque ahora mismo estamos en un tiempo de espera natural en nosotros o sea quiero decir ahora mismo estamos en la típica espera de como si fuera típica semana de descanso normal o sea el drama viene a partir de este domingo a partir de este domingo va a ser el drama cuando ya va a asomar un poco de síndrome de abstinencia que por cierto MSU ha sido el Nakama 50 suscrito de este mes muchísimas gracias hemos llegado al objetivo de hoy aunque yo creo que podemos llegar a más mientras tanto en Youtube sigan ahí Nakamas participando y suscribiéndose qué va a pasar el domingo el domingo qué va a pasar nada que que llevaremos más tiempo sin One Piece y vamos a sufrir mucho más preguntitas Nakamas va de One Piece quinto año viva en Alicante vives en Alicante y te llamas Aymar que es un nombre vasco qué curioso ¿no? al ser menos me complica ir a algún evento nada no te preocupes cuántos años tienes 16 tenías 16 este año ahora es 17 supongo nada estás ya en el Nakama Fest ¿cuánto tiempo crees que le queda a One Piece? eso lo hemos calculado antes más o menos DeFroy hemos calculado los arcos que quedan y cuántos años a cada arco tenemos aquí ya metido el desglose padre echamos más o menos entre 5 y 7 años fíjate a no ser que de repente ahora diga no en Elbaf te voy a meter lo de Elbaf lo de Lode Star y lo de Hachinosu y a chuparla y en 2 años te cuenta lo de 5 que entonces dices hostia brother pues igual pues igual quedan 3 años pero la verdad que lo dudo bastante dudo bastante yo creo que One Piece todavía está un poco que le queda todavía le queda eso sí ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? joder se me ha olvidado tío se me ha olvidado ¿qué iba a decir yo? no sé no me acuerdo lo que iba a decir era algo de los tiempos de One Piece pero no me acuerdo el celebro no da pa' todo vosotros a ver si nos dan los dineros para la próxima la cama fest ojalá ojalá pudierais veniros ojalá pudierais veniros si fuera por mí os invitaba pero somos unos cuantos en el equipo si cada uno si cada uno nos ponemos a invitar a los colegas que queremos entran 150 personas gratis ¡hey! Eduardito cuéntanos en las frutas y el Gorosei serían demonios que nunca fueron encerrados en alguna fruta de ahí que Luffy mencionará la inmortalidad ojo es loco eso es loco Zorochis muchísimas gracias por esa sub de 22 meses y a ver a mí hay una cosa que sí que me dejó un poco rayado que fue ese tema de que cuando aparecen los personajes o sea los 5 del Gorosei aparece Gyuki Sandworm o Pikachu o algo así te salen los nombres pero no te salen rollo Ushii Ushii no Mi modelo Gyuki te sale Gyuki a secas rollo como si fuera no una zona mitológica de un demonio sino directamente el demonio y eso raya un poco eso dices un poco wait a moment what is this y raya un poco entonces bueno pues Oda confundiéndonos yo creo que yo creo yo es que me da rabia me da rabia porque va a acabar siendo una Akuma no Mi van a acabar siendo Akuma no Mis van a acabar siendo Akuma no Mis y a chuparla ya lo veréis pero por lo menos si es dentro de una Akuma no Mi por lo menos que sea algo especial una Zoan demoniaca en vez de Zoan mitológica lo contrario Zoan demoniaca yo que sé algo así estaría guay por lo menos pero bueno si no me gusta la idea me gusta la idea de que sean demonios pero no me gusta la idea de que las Akuma no Mi realmente sean demonios que se metieron en en las frutas porque entonces por ejemplo Vegapunk porque ha sido capaz de recrear el poder de una Akuma no Mi sin la necesidad de una Akuma no Mi yo creo que no va por ahí yo creo que yo creo que es que las Akuma no Mis son creaciones de la antigua civilización que te modifican el ADN la genética el factor linaje cualquier fumada y de ahí ya ya sí que sí que te modifican todo y pues te conviertes en algo pero no me desagradaría o sea tendría que explicar mucho Oda para justificarlo de los demonios metidos ahí encerrados en rayos sellados en una Akuma no Mi tendría que justificarlo mucho pero me gusta bastante la idea yo la afirmaría me interesa mucho el porqué Oda le dio visibilidad a Shiryu sabiendo que va a ser el rival de Zoro ¿por qué le dio? ah invisibilidad a Shiryu sabiendo que va a ser el rival de Zoro y que este tío un buen hack y ya lo de que Shiryu de la lluvia tenga la invisibilidad es chocante porque es como la invisibilidad pues podría tenerla el que vaya a ser el rival de Sanji digo yo ¿no? si tiene más sentido el rival de Sanji que tenga invisibilidad pues encaja bastante más pero bueno se nos ha suscrito Nito vamos con ese pir dice que grande que grande Nito muchísimas gracias por la sub y en las camas de Youtube os veo lentos os veo lentos esto no aquí esto de aquí el contador se ha pausado se ha pausado hay que suscribirse acá más vamos a por esos 183.900 va venga estamos a 24 subs lo mismo es Zoro vs Aokiji y Sanji vs Shiryu porque Oda es fan de Zoro y se nota hombre si se nota que Oda es fanboy de su propia creación de Zoro pero pero yo creo que Zoro y Shiryu están destinados a enfrentarse o sea se les ve no sé esas vibes sanguinarias los dos las espadas ahí tema espada chin rollo con espada potente espada seria de samurai no sé sería raro que se enfrente a Sanji sería muy raro al igual que el calvo del Gorosei al igual que Venus Juro Venusaur aquí en este canal yo diría que yo diría que va para Zoro tío aunque es verdad que el tema de que sea esqueleto congelar y tal y muy rápido vamos esas son las características de Brook no me jodas pero bueno López pero bueno pero bueno pero bueno no hay directito últimamente del que esté tranquilo este señor muchísimas gracias grande 5 subs regaladas que leyenda que leyenda muchas gracias yo la verdad que no creo que abra el ojo nada Zoro lo del ojo no el ojo es diseño el ojo yo diría que es puro diseño y que no no va a abrirlo nunca o sea es como un Raylit que tiene el ojo abierto y la cicatriz ese sí que la tiene abierta pero Zoro decidió dibujárselo cerrado pues se va a quedar cerrado yo creo vi la teoría del arca de Noé y el diluvio con lo que se dijo en Water 7 que el mar sube año a año crees que si disparan el Mother Flame una vez al año crees que disparan el Mother Flame una vez al año o que es más por otra cosa no es más es otra cosa es otra cosa de hecho Mungi que grande que nos vemos este fin en la fake zone sí señor sí señor no lo de la aqualaguna se llama para aquí para entrar en tecnicismos y clases de Tito Quinto de One Piece lo de las inundaciones de una vez al año en Water 7 se llama Aqualaguna que es pues eso que es como que suben un montón las mareas e inundan una parte bastante importante de Water 7 ¿qué es lo que pasa? que yo creo que tiene que ver con el Mother Flame pero no el actual ¿vale? hemos visto como consecuencia del Mother Flame que metieron a Lulusia el lulusiazo que lo llamamos aquí ¿no? como dejó ese agujero gigantesco y eso provocó tuvimos un capítulo exclusivo de como todo el mundo pero desde desde el nuevo mundo hasta Paraíso hasta los cuatro blues todo el mundo tenía como terremotos o tsunamis o que se movía mucho el agua subía bajada o sea era un caos era un caos y eso fue por el Mother Flame y ese pedazo boquete que dejó ahí entonces eso deja claro que el Mother Flame afecta seriamente a la estructura del mundo de One Piece ¿vale? ¿cuál pudo ser el anterior Mother Flame? el de Water Seven ¿vale? en Water Seven no En Nieslovi perdón En Nieslovi la isla judicial del gobierno mundial sabemos que está situada como flotando entre comillas ¿no? y debajo de En Nieslovi hay un gran agujero que recuerda mucho al que dejó Lulusia y qué casualidad que cerca de En Nieslovi es donde está Water Seven y Water Seven es el principal afectado por esas mareas que no afectan a ninguna otra parte del mundo esto puede ser porque queda muy cerca ese antiguo Lulusia que se metió en Nieslovi y a día de hoy todavía afecta seriamente a la estructura al territorio que tiene más cerca que en este caso es Water Seven entonces yo creo que tira por allí yo creo que tira por ese lado y y bueno y el Lulusia ha sido un poco un guiño de oda para darnos a entender de lo que pudo pasar en el siglo vacío con alguna otra tecnología como Mother Flame o incluso el propio Mother Flame quién sabe y la escena de la muerte por dónde saldrá la escena de la muerte entiendo que dice la escena de la muerte de 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 Brook o sea de Zoro ¿no? que sale ahí con la perca esta con la parca perdón yo creo que yo creo que eso no lo vamos yo creo que eso se quedó ahí en el aire en plan de Nakama es Haceos una fumada guapa y hasta luego Mari Carmen o sea a mí me me da que se queda por ahí un porrito y a dormir tal cual tal cual un roronoa piti ahí bien bien jugoso y a chuparla vamos a leer alguna preguntita más pero aparte del aqualaguna se dijo que el nivel del agua cada año es más alto por eso Water Serena estaba construido hacia arriba en plan pirámide correcto y de hecho una parte muy interesante de la teoría que subió al rincón de Nakama este domingo que lo leímos aquí en directo hace un par de semanitas es que si os fijáis hay un montón de territorios que están hechos a lo alto como preparándose para algo así Arabasta mirad más fácil fijaos vamos a ir viendo vale Nakamas de Youtube si queréis ver todo lo que es todo lo que estamos compartiendo en pantalla recordad migren a la plataforma morada a ver Arabasta más concretamente Alubarna mejor dicho vale mirad Alubarna si os fijáis está creada como a una altura vamos a Dresrosa Idresrosa está creada también a una altura no está a nivel del mar exactamente vamos a Water 7 y la ciudad empieza aquí vale donde veis el 1 el 2 pues aquí arriba es donde empieza la ciudad está hecha a una altura que más que más ciudades hay yo que sé a ver ciudades avanzadas y ciudades pro bueno Wano Wano a ver Wano obviamente Wano importantes digamos porque a ver obviamente Villasirup pues no va a poder hacerlo la pobre Villasirup no va no va a poder ponerse a una altura tocha porque yo que sé es Villasirup pero los países así más avanzados y posiblemente también los que tengan mucha relación con el reino antiguo seguramente tiene más por ahí de hecho pues bueno pues pues cositas pues saben cosas los de aquel entonces los reyes de antaño los Don Quixote que fueron reyes de Red Rosa los Nefertari los Nefertari que fueron reyes de Arabasta los de Water 7 todos aquellos gobernantes del siglo vacío saben lo que lo que hay saben lo que hay y por eso lo hicieron a altura porque igual ese Model Flame que hicieron en el siglo vacío desestructuró todo y subió mucho el nivel del mar entonces cuidado que tire por ahí Nakamas poquita broma se están preparando para la destrucción de la Red Line seguro que habrá un gran tsunami puede tirar por ahí también Caído ¿sigues en el baño? ¿sigues en el baño Caído? que recuerdo que al principio el directo has dicho que estabas en el baño y que se iba a alargar pues eso puede ser que puede ser que que se prepararan para esto para la destrucción de la Red Line a ver la Red Line es como que nuestra cabeza tiene sentido que sea destruida ¿no? porque se ve como un poco artificial pero claro si un lulusiazo un lulusiazo ya genera los mareitos que genera ¿qué coño va a pasar si derrumbas todo un continente? porque la Red Line abarca todo el mundo es un anillo gigantesco de tierra y piedra que abarca todo el mundo o sea la ciudad de los indios del cielo Shandia entiendo no recuerdo el nombre también estaba en zona alta dentro de la isla ¿ah sí? joder pues fíjate pues fíjate no, no que es una locura que es una locura o sea lo de lo de las estructuras del mundo que estén así hechas a altura yo creo que no es casualidad Oda siendo Oda es decir Oda quedan 8 suscriptores para los 183.900 Nakamasuelis ¿qué tan hondo crees que llegue Motherflame? ¿llegaría hasta la isla Yoyin en profundidad? hombre son 10.000 metros ¿eh? son 10.000 metros de altura eso es demasiado yo creo ¿eh? yo no creo que llegue nada yo no creo que llegue tan bueno a ver igual sí ¿eh? porque a ver realmente si tuviera una profundidad concreta una profundidad en límite ese agujero en algún momento se llena porque va entrando agua va entrando agua y va subiendo el nivel del mar entonces la única posibilidad que hay para que ese agujero siempre sea agujero es que se atraviese por los dos lados que podría ser por ejemplo Water 7 y Reverse Mountain bueno Water 7 no En Niesloby perdón En Niesloby Reverse Mountain sale ahí esa isla y encima el agua sale de manera del revés sin ninguna explicación pues puede ser que tire por ahí puede ser que la Reverse Mountain saliera en su momento como una montaña a raíz del impacto que tuvo en el otro lado del mundo el Mother Flame que hizo el agujero de Niesloby puede pasar ayuda no siento las piernas desde que ha ido que leyenda la isla de Usopp tiene acantilados en la costa no aplica no aplica no aplica eso eso no cuenta no lo contamos Nakama eso no aplica pues eso que que yo creo que Oda tiene muy bien pensado la estructura del mundo incluso más de lo que nosotros pensábamos que podía llegar a tenerla la verdad el superrobot del siglo antiguo es consciente o su mensaje habrá estado programado o grabado de alguna forma si es consciente será una IA autoconsciente o un alma o algo atrapado en el robot yo creo que yo creo que el robot es una creación y está programado lo que pasa es que claro estamos hablando de que EGED lo futurista que es EGED que es ya más futurista que nuestro propio mundo se supone que es un intento de asemejarse a la antigua civilización es decir la antigua civilización sería 20 veces más inteligente y más avanzada y más tecnológica que lo que es EGED entonces que sean capaces de crear robots con inteligencia artificial que sean capaces de ser totalmente autónomos e independientes pues a mí me encaja mucho me encaja mucho y la verdad que la verdad que veo posible esa creación de hecho bueno como pista posiblemente esté la luna recordad que en la luna cuando fue en el vimos que había unos autómatas vimos que había unos robots que son los que en el revive con electricidad y tal y si recordáis eran robots totalmente independientes y que tenían como una autonomía espectacular o sea eran literalmente como si fueran animalitos como si fueran mini choppers pues así pero que eran robots en realidad pues este robot ancestral puede tirar por ahí pero multiplicando el tamaño pues por algún que otro mil y hemos pasado los 900 nakamas que grandes 183.901 a ver si no sois trolls ahora y os desuscribís y os seguís suscribiendo y así pues oye pues quién sabe si en este directo lo mismo conseguimos llegar ahí de locura a los 184.000 como lo veis yo lo veo difícil pero no imposible nos había creado Vegapunk ¿no? en principio no lo sabemos mira vamos a buscarlo ¿vale? a ver son estos los robots ¿vale? estos robots funcionan con electricidad pero a mí lo que me raya es que esto que son piratas espaciales que en principio estos no tendrían por qué ser robots pero bueno tienen este insignia aquí que recuerda un poco a la cabeza de Vegapunk entonces lo que yo creo es que más que Vegapunk esto puede ser una creación de la antigua civilización y que estos robots de mierda llevan en la luna desde entonces entonces ¿eso qué quiere decir? que esto sería del antiguo usuario de la Nomu Nomu o sea aquel que aquel que come la Nomu Nomu no Nomi Nomi la Nomi Nomi eso es los que aquellos que aquellos que coman la Nomi 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 ¿vale? es decir la fruta del cerebro por decirlo como en forma que es la que tiene Vegapunk cuanto más información de almacenes pues más grande se te va a hacer la cabeza sin límites entonces que en aquel entonces este este piratilla tuviera esta Komu Nomi que fuera un genio científico también y se comiera la Komu Nomi pues le creciera entonces su Jolly Roger pues sería esta básicamente yo creo que puede tirar más por ahí de hecho eso da para teoría bastante guay la verdad ah que Vegapunk tiene fruta hombre tiene la Nomi 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 se dice al principio al principio tenía un cebollón gigantesco y eso es porque tiene el poder de almacenar información de manera ilimitada es el poder de su Akuma Nomi entonces eso juntado a que es un genio pues se le junta todo entonces le crece mucho la cabeza entonces se cortó la cabeza se puso la manzanita y lo que es la cabeza real está en Punk Records por ahí arriba en el G lo dice el propio Vegapunk correcto y si sería un giro bastante épico y bastante guapo la verdad todo se ha dicho todo se ha dicho todo se ha dicho todo se ha dicho si si eso lo sabía pero creía que era natural no por una fruta pues si es la Nomi 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 Akuma Nomi que posiblemente tuviera pues ya te digo un científico de hace mucho tiempo que ojalá ya pues por tirarme el triple Willy Galón así es nunca más el señor Willy Galón científico genio del siglo vacío fue aquel que mandó autómatas a la luna ya puestos a fumarnos un porrillo pues que así sea va preguntitas ¿crees tú que el mensaje de Vegapunk lo esté transmitiendo Dragon? el mensaje de Vegapunk lo esté transmitiendo hombre no lo creo pero sería épico que hubiera una especie como de trato entre Vegapunk y Dragon de oye si muero se va a activar un mensaje me dejéis poner la base del mensaje en Camavaca vaya sería épico no lo creo a ver a no ser que la base del mensaje de donde sale el mensaje sea móvil es decir que se puede mover no creo que la tenga Dragon porque la base principal de Monkey Dragon y los revolucionarios era Báltigo y Báltigo fue arrasada y de ahí se fueron a Camavaca entonces claro seguramente el mensaje de Vegapunk lleva mucho mucho tiempo creado mínimo dos años segurísimo y ese mensaje pues entonces la base estaría en Báltigo entonces a no ser que sea una base móvil rollo una memoria una ROM portátil me extrañaría mucho que la tenga Dragon vi una teoría que me gustó mucho que dijo que bueno no era una teoría era un comentario que lo dijo alguien por aquí creo que era que posiblemente la base del mensaje fuera el propio Vegapunk la cabeza la manzana que tiene Vegapunk lo explica el propio Vegapunk es una antena que manda información a Punk Records entonces si él muere pues la antena empieza a mandar esa señal de video a Punk Records entonces pues fácil y sencillo y ahí lo tenemos y esa sería la razón y la excusita para para poder decir que Vegapunk es la base de todo este percal igual el mensaje se lo mandó de alguna forma por correo yo que sé al decirle que iba a morir por WeTransfer le mandó un WeTransfer le mandó hola Quinto me encantan tus videos de Youtube muchas gracias Lugo veo que es tu primera intervención así que entiendo que estás por aquí por primera vez así que nada sea usted bienvenido caballero hola Quinto me encantan tus videos de Youtube aquí va mi pregunta ¿cómo crees que todos los villanos de One Piece y mi barba negra quedarán afectados anímicamente después del descubrimiento y final de la obra es decir ¿cuáles podrían ser sus nuevas intenciones e inquietudes ya que Oda se niega a matar a alguien? estoy contigo en que se niega a matar pero yo creo que Im y Kurohige son personajes que están destinados a palmarla o sea no me imagino una manera posible de que Kurohige o Im se evangelicen o sea no la veo la única manera que hay es acabar con ellos y de hecho bueno aunque Luffy no mate realmente Kurohige o sea Kaido y Big Mom han muerto por ejemplo o sea habría que entrar en debate de si directamente lo han matado Luffy o no ha caído porque Kaido se supone se supone que muere en el volcán ahí debajo en el magma entonces Luffy en el puño no lo mata pero luego al caer entendemos que sí que mocha entonces de ser así pues creo que creo que tanto Kurohige como Im podrían tener un destino parecido y básicamente pues pues que ahí veamos yo que sé Im cayendo desde la Red Line hasta el mar 10.000 metros de altura con mar incluido y una reventada padre pues yo creo que yo creo que pocos lo aguantan Kaido y pocos más y y Kurohige yo que sé Kurohige a mí me pega mucho que la razón por la que muera es una una especie como de autodestrucción suya tío en plan se supone que un un humano normal no puede comer dos Akumano Mix y sin embargo Kurohige ha podido pues que haya algún momento cuando ya esté derrotado que se descontrole un poco y como que un demonio intenta comer al otro yo que sé sabes y se colapse se le escape de las manos su poder y su cuerpo y de esa manera pues como que se autodestruye digamos sería una sobredosis de Akuma no Mi algo así algo así Tony algo así entonces yo creo que puede tirar por ahí y eso sería una muerte bastante bien explicada porque además Kurohige tiene obsesión por las Akuma no Mis Kurohige dice todos mis nakamas Akuma no Mis es la mejor manera es la mejor forma de ser los más fuertes del mundo todos Akuma no Mis pues toma moraleja esto te pasa por todo Akuma no Mis es una posibilidad y que Sans esté ahí al lado en el más allá seguramente ya muerto riéndose y diciendo jaja te lo dije no había que comer tantos Akuma no Mis puro Haki y se encuentra en el más allá Kurohige y y y y Sans aunque se empezaba a teorizar que en las próximas historias de las portadas nos mostrarían algo de Big Mom y Kaido ¿pasará? hombre Oda es experto en antiguos villanos evangelizarlos abriéndoles un negocio entonces igual de repente aparece en Kaido y Big Mom toca al Cinaus con un parche con una patacoja y yo que sé puedo que sé vendiendo o Shiruko en Udon la verdad que la verdad que no me lo imagino hombre imaginaos lo loco que sería que ahora estamos en una mini historia que aparentemente va a ser bastante interesante es bastante prometedora la mini historia que se nos viene ahora porque vamos a una mini historia que tiene pinta de consistir un poco en el viaje de Yamato por Wano ¿vale? que por cierto a ver poco se habla de que Yamato dijo primero viajaré por Wano y luego me iré con vosotros los Muigwara por el mundo poco se habla de que va a cumplir la palabra o sea de que Yamato ahora Oda nos va a enseñar como Yamato va por Wano llegará a un punto en el que se haya visitado todo Wano los Muigwara llegaran a Wano o Momo con Yamato saldrán de Wano o lo que sea reencuentro Yamato Nakama asumidlo anti anti Yamaters Carrot Nakamers asumidlo Carrot no está en el barco Yamato cada día está más cerca pero bueno ¿qué voy a decir yo? eso la mini historia tiene pinta de ser bastante interesante y no creo que solamente veamos cosas de Yamato y puede ser que veamos cositas detallitos guays por ejemplo hubo una mini historia que era de Jinbe cuando todavía no eran Nakama o sea es como que ya estaban prometidos que iban a ser Nakamas pero todavía no lo eran y es una mini historia de Jinbe que en principio pues se encuentra con un par de chorradas tontas en plan yo que sé Jinbe se encuentra con dos pingüinos y les ayuda a hacer la comida yo que sé chorradas así pero de repente Jinbe en esa mini historia tan inocente pues de repente se encuentra un poneglyph y coge y se lo lleva con toda la polla y es un poneglyph que más adelante en la historia canónica sabemos que se lo entregó a Big Mom pues así con más cositas Yamatito y Tomatito efectivamente y así con más cosas entonces pues Yamato seguramente tenga un viaje donde se encuentre con peces raros con chorradas con yo que sé habrá mucha gilipollez y de repente te meterá yo que sé que ha ido saliendo del volcán haciendo estiramientos o o yo que sé o o un trozo de arma ancestral Plutón por ahí sabes o sea de todo de todo Nakama de todo Mauri dice lo siento Tito Quinto pero ya no va a haber más Nakamas como muchos visitantes casuales como fueron Momo o Bibi es decir Nakamas de sentimiento pero no for real yo creo que a ver obviamente cualquier Nakama que se apunte ahora es como bro te lo has perdido todo no me jodas o sea ahora se una cualquier o sea ya Jinbe da la sensación de que se ha perdido mucho ya Brook o sea Brook no estuvo en Water 7 no estuvo reventando a Arlog no estuvo reventando a Crocodile en Arabasta o sea ya solo Brook se perdió un huevazo de cosas ya Jinbe ni contemos que hasta Wano se perdió todo prácticamente pues claro pues Nakama que entre de nuevo pues obviamente va a perder va a perderse muchas cosas y es una pena porque quiero decir no es lo mismo decir que soy Zoro soy Nami y estuve desde el principio hasta yo que sé soy yo que sé Sanji no ha conocido a Kuro al Captaín Kuro a Kuro Neko no lo ha conocido o sea hasta Sanji se ha perdido cositas que nosotros tenemos súper instauradas Chopper Chopper no conoció a Zef por ejemplo o sea hay un montón de cosas que todos los Mugiwaras casi todos se han perdido menos Zoro y Nami que estuvieron desde el principio prácticamente entonces pues hombre que ahora un Nakama se una es una pena porque se ha perdido casi toda la aventura casi todos los momentos bonitos y legendarios pero bueno por lo menos estará en la última aventura de Luffy será el rey de los piratas y ese Nakama en cuestión lo verá yo creo que Yamato tiene tiene vibes para poder ser tiene argumentos y tiene razones de peso para poder ser Nakama Sueli de Luffy Chan voy a poner la guita Nakamas y voy a echar One Piece no se pierdan y voy a poner la guita y voy a poner la guita Gracias. ¡Ay! A ver, preguntas. Me pregunto cuál es el Nakama que se habrá suscrito. Ese Nakama número 183.911 que se ha suscrito mientras no había nada. Literalmente. Me genera curiosidad. En plan, oh, una silla vacía y un Luffy. Buen stream. Suscribirse. A ver. Hola, Nakamas. Os escribo con pena porque se me acaban de acabar las vacaciones y acabo de aterrizar en el avión. Qué pena, Nari. Qué pena. Las vacaciones deberían ser eternas, ¿eh? En el cole, tío. Tres meses de vacaciones de verano. ¿Dónde se ha visto eso, tío? ¿Dónde se ha visto eso? Tres meses... Eso era felicidad, ¿eh? ¿Acabar? ¿Acabar el cole? Último día y decir... Es verano. Es verano. Tres meses quedando con mis amigos. Piscina, playa. No debo nada a nadie. Durante tres meses a chuparla. ¿Hay teams de Tito Quinto? ¿Cómo teams? ¿Teams de qué? ¿Tú hermano que es profe? Joder, los profes también. Ya, los putos profes, tío. Qué envidia. Es verdad que, a ver, que el sector de los profes no es tan fácil como parece, ¿eh? Y es un mundo. Es un mundo lo de los profes y es agobiante, ansiedad y todo a más no poder. Pero la parte buena de las vacaciones no se las quita nadie. ¿El décimo o el filósofo God Quinto? Quinto filósofo no es canon todavía y décimo me cae mal, tío. Me lo has puesto chungo. No se puede contestar a eso. Te tendré que decir décimo, pero porque aunque me caiga mal es canon, por lo menos. ¿Sabes? O sea, el décimo es canon. Dentro de lo que cabe filósofo. Hasta dentro de 16.000. 16.086 nakamas. Dentro de 16.086 nakamas no es canon. Pero cada día queda menos, ¿eh? Cada día queda menos nakamas. Entre hoy y mañana. Yo creo que llegamos a 184.000 nakamas suscritos ahí, en YouTube. Y ya quedan 16.000. Yo en mi vida me imaginé que llegaría a 200.000 suscriptores. A ver, lo estoy dando ya por hecho y eso está feo. Pero yo creo que llegaremos. Hoy, este año o el que viene, máximo. Y la verdad que, hostia. Me parece loco. Me parece heavy que llegara a 200.000 nakamas solamente hablando de One Piece, ¿eh? Si tuvieses un barco con tripulación, ¿cómo lo llamarías? Si tuviese un barco con mi tripulación. Los gorilas. Y sería el barco... El barco como... Tendría que ver con gorilas. Ule. El going ule. El going... No, going ule suena... Es difícil de pronunciar. Ahora leo tu teoría. ¿Qué tendría tú, Jolly Roger? Yo creo que mi Jolly Roger tendría una gorra para atrás porque es bastante identificante, ¿no? O sea, bastante identificativo mío. La gorra para atrás. Y algunos ricitos, supongo, para ir a un torrones. Y... O la cabeza de un gorila. Ya ves, May. Dentro, el mascarón de prueba sería un gorila, pero de calle. Y el barco no sé cómo se llamaría. Si te quita, te tengo una teoría. Respecto al robot que despertó en el gel... Venga, el rolo no a porro. Calienta que sales. En uno de tus directos hiciste una encuesta de qué podría pasar. Las opciones eran que detenía al Gorosei, se iba a Mare y Joa o se le acababa la pila. Mi teoría es que sería un poco de todo. Ah, bien. Que el robot se va a Mare y Joa. Por ende, el Gorosei regresa para intentar detener. Y que haga destrozos. Y al momento se acaba la pila. Dándole tiempo a todos de que escapen. Hombre, a ver. Si el robot ancestral, por lo que sea, está automatizado para ir a Mare y Joa directamente, el Gorosei va a tener que recoger cable. El Gorosei va a tener que hacer... Me desaparezco. Y aparezco en Mare y Joa para detener al robot. A ver, que igual con los Camino Kissing Dan es suficiente, con los robots esto. Pero claro. O sea, con los Caballeros Celestiales. Pero claro. Yo creo que el Gorosei no estaría tranquilo. Si de repente ven eso. Igual se dividen. Igual se quedan dos y tres. O yo que sé. O algo así. Rolo ya. Rolo Rayado dice... Por YouTube. Saludos de Uruguay. Saludos, caballero. Sin ser de la tripulación de los Muggies, ¿quién crees que está mejor escrito? Yo creo que por ahora Kuma... Te veo siempre. Qué grande. Te veo siempre por YouTube. Saludos de Uruguay. Vale, ahora entiendo. El personaje mejor escrito. Momonosuke. Tiene muy buena escritura de personaje. Momonosuke es muy God. Kuma también. Kuma está muy bien escrito porque Kuma está desde el principio, tío. Desde el principio prácticamente te aparece, te parece malo. Luego te dicen que es bueno. No tan tarde. Yo qué sé. Con Kuma... Garp está muy bien escrito también, pero no tanto. Garp está muy bien escrito, pero no tanto. Para mí, como Kuma y Momonosuke, hay pocos. Sanji, pero Sanji es Mugiwara, entonces no cuenta. Marco el Fénix... Lo ha perdido todo dos veces. Hostia, pobre Marco el Fénix, tío. Pobre Marco, tío. La manera que nos parió. Y Goku. Goku le gana. ¿Qué? No, pero Marco el Fénix no está tan bien escrito. O sea, Marco el Fénix es un personajazo y tiene historia. Y es un ejemplo de superación porque lo ha perdido todo dos veces. No, dos veces no. Lo ha perdido una. Solamente cuando Shirohio murió. Ah, bueno, no. Luego, claro. Luego cuando la batalla de la venganza. Claro. Pero bueno. Don Quijote. Bueno, Flamingo está bastante bien escrito. Yo creo que es el mejor villano. Que para que sea un gran villano no tiene por qué tener la mejor escritura del siglo. Pero bueno. Yo creo que sí. Yo creo que por ahí pueden andar eso. Kuma, Momonosuke, Doflamingo. Garpo un poquito, pero tampoco tantísimo. Bagui. Hombre, Bagui con la tontería. Tiene recorrido. Bagui con la tontería. Nos lo conocemos. Desde que empezó en sus andaduras con Roger. Hasta ahora, eh. O sea, desde un aprendiz hasta un puto Yongo. Hemos visto de una manera más sutil. Pero hemos visto todo el puto proceso, tío. ¡Alexito! ¿Qué ha pasado? Muchas gracias por esos 11 meses. GG, un mes más para el año. Let's go. Ya ves. Ya ves. No queda nada. Queda un mesecito. Un mesecito guay nomás. Y quedan 80 Nakamas para suscribirse en YouTube para llegar a los 184.000. Nakamas, aprieten. Aguante, Nakamas, aguante. Eh, os dais cuenta de una cosa. Últimamente aguanto más en los directos. Normalmente hacía una hora de directos y solía estar ahí un poco... Pero últimamente estoy on fire, Nakamas. Le he pillado el gusto a esto de los directos. Mi cuerpo ha entendido que no hay prisa por acabar el directo. Mi cuerpo ha entendido que se puede estar aquí chill, que estoy en mi casa. Y está de puta madre porque podemos estar más tiempo. Y eso mola. Madre mía, ¿cuánto Nakamas se nos suscribe? A ver si se nos actualiza ahí la feed de YouTube. Ahí está. Ahí está. Ole, brother. Para los de Twitch, cuando aquí sale ese zombie raro, eso es porque es una alerta de YouTube, que yo creo que ya lo habéis entendido. Pero por si acaso. Y esta es de Twitch. Con Garp me da intriga saber qué pasará. Si se encontrará en peligro... Si se encontrará en peligro y Luffy se entera, iría a salvarlo. Bueno, si se encontrará en peligro y Luffy se entera, iría a salvarlo. Sí, yo creo que sí. Luffy, coño. Luffy no es nada pasota para eso. O sea, vale que Garp fue medio culpable, entre comillas, de que Ace muriera. Vale que Garp es un cascarrabias, pero es el abuelo de Luffy. Y Luffy, a su abuelo, yo entiendo que lo querrá como nada en el mundo. Sinceramente. Yo creo que le tiene que querer como nada en el mundo, entonces... Y sigue siendo familia suya. Yo creo que si se entera, iría, pero de calle. De calle. Sinceramente. Sí, Alexito, voy los dos días a la ficción. Sábado y domingo. El domingo estaré poco. El domingo estaré poco porque me han puesto el vuelo de vuelta a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, claro, hay que estar antes en el aeropuerto, hay que... Cositas. Pero el sábado todo el día. El sábado de apertura a cierre voy a estar. Eso sí, stand solamente tengo dos horas. Stand para vender quinto clothing tengo dos o tres horas, no me acuerdo. Pero no, o sea, voy a estar por el evento, haciendo mis actividades, mi tal y cual, pero no tengo... No tengo esto, no tengo... No tengo... No tengo es tanto del tiempo. El extensible es este sábado o el próximo? No os da una crack, Aymar. Es el domingo que viene. O sea, no este domingo, el siguiente. Probablemente. No está nada confirmado. Pero probablemente así sea. Domingo que viene. Domingo 13 o 14. Creo que 14. Sábado 13. Venta de entradas del Nakama Fest. Aquí también, en este canal. El cristiano donde todos los juernes y viernes de Wampi rezamos el Chiro Joda. Y el domingo extensible, que tendrá cositas. Haremos muchas cosas. 14, ¿no? Correcto. Huele, lele. Pues sí, hablaremos un poco del Nakama Fest, porque habrán salido a las entradas. Veremos la película de Jujutsu Kaisen. Veremos el anime de One Piece, que tendremos anime para ver también de One Piece. Mercadona Worker, muchas gracias. Siete meses. Siete veces. Junto a Tito Quinto. No sé qué más haremos, pero haremos cosas. Rincón del Nakama, seguramente veamos. Haremos just chatting, solamente hablando. Igual animo a alguien a que se nos venga aquí al canal a hablar durante una horita o lo que sea. No sé, yo creo que haré bastantes cosas. Lo planificaré guay para estar las 12 horas cubiertas de buen contenido. Eso sí, acabaré muerto, estoy seguro. Acabaré como Ace. Como Ace. Si Luffy tuviera que hacer una elección de Nakamas entre la muerte de Zoro y la muerte de Shabu, ¿quién escogería? A él. O sea, Luffy no tendría opción de respuesta. O sea, quiere decir, a mí me das a elegir Zoro o Shabu. Y te digo, pues Shabu. ¿No? Pero Luffy no es así. O sea, Luffy no optaría por ninguna muerte, ¿sabes? Le dicen Zoro. Y un NPC de por ahí, pues seguramente elija el NPC. Pero incluso diría, ¿por qué tengo que matar a un inocente si no ha hecho nada? ¿Sabes? Y buscaría... Mataría a la persona que le ha dado a elegir. Literalmente. Yo creo. Solo podría ir a salvar uno. Pues yo creo que... Yo creo que a Zoro. Yo creo que a Zoro porque es una cama y... Shabu que es su hermano, yo creo que sonreiría y diría... Es lo suficientemente fuerte como para poder salvarse el Zoro. Ya lo hizo una vez, lo hará más. Y diría por Zoro, que Zoro también es autosuficiente para salvarse solo, pero se pierde. Entonces tienen que guiarle. ¿Qué opinas de la teoría de que Brook es el padre de Aokiji? Toma ya. Encaja, encaja, ¿no? Los dos tienen hielo, el pelo afro, delgaditos, largos... Por edad coincide porque Brook tiene creo que 81 años y Aokiji tiene 40 y pico, 50... Entonces podrían ser padre e hijo. Encajar, encaja. Todo se queda ahí en el imaginario de cada uno de nosotros, ¿no? Habría que saber de dónde viene Aokiji porque creo que Brook viene del West Blue, si no me equivoco. Sería brutal que Aokiji venga del West Blue. Como Aokiji venga del West Blue, cuidado, cuidado, no acabas, cuidado, flipao. Muchísimas gracias por esos nueve meses suscritos aquí en tu canal de confianza de Tito Quinto. El quinto nueve meses, ¿no crees que se viene flashback del robot gigante? Bueno, no es descartable, no es descartable. Ahora, como se venga un flashback del robot gigante... Ese es un flashback del siglo vacío seguramente. Porque el robot, yo creo que... Ah, igual es un flashback de hace 200 años de cómo no pudo completar su misión. Es otra opción. Pero también puede ser que se cree un flashback de hace 800, 900 años cuando el siglo vacío. Poca broma con eso. Veremos, veremos a ver qué es lo que pasa. Veremos a ver, pero no me importaría. Porque además el capítulo... El capítulo... Termina con ese lo siento yo y voy... Pero como... De pensamiento, ¿sabes? Que muchas veces ese pensamiento es como una introducción a... Vamos a entrar en un flashback, ¿sabes? Así que cuidado. Hombre, que oral, muchísimas gracias por ser sub. Saludos, Tito Quinto. Según yo ya estaba suscrito, pero aquí va mi suscripción. Pues mira, pues... Pues ahí la tienes. Ahora sí, suscripcionado. 61 nakamas hemos sido... Estamos ya hoy suscritos. Hemos pasado bien el objetivo de suscripciones. Os había puesto 50 nakamas suscritos. Y la verdad que, mira... Brutal. Brutal, brutal, brutal. Muchísimas gracias, joder. Sois unas leyendas. Mañana más... Mañana no sé qué haremos. Mañana no sé qué haremos. Mañana también nos... Nos daremos cañita. No sé exactamente qué haremos porque como no hay capítulo... Podemos hacer un rincón del Nakama. ¿Se puede hacer un rincón del Nakama? Mañana. Podemos ver vídeos en YouTube. Podemos hacer alguna cosita. Nos vemos en la ficción. ¡Qué grande, Pikachu! ¡Qué grande! Pues ahí nos vemos, caballero. Ahí nos vemos. ¿El sábado o el domingo? ¿Cuándo nos vemos? Cuéntenos. Pues, quinto. A mí me encantaría ver algo con Megamax. Una pena. Lo del banking justo fue... Ya, pues sí. A ver, a mí Megamax, de hecho, es de los que más me molaría... ...traer a Stream. Porque es muy colega mío. Tenemos mucha química. Y coño, y nos echamos una risa. Además, ahora está el día en One Piece. Y podríamos terrorizar a porros guapos. Pero, tío. Lo del baneo a la madre que me pareo. Qué rabia, tío. Qué rabia. Ojalá le desbanen algún día. Yo creo que no va a pasar, ¿eh? Pero ojalá le desbanen algún día. Porque no solamente para poder traerlo yo a mi canal. Sino para que él pueda volver a currar, tío. Pero ya no se podía volver a hacer otro canal Megamax. En principio, no, Elena. En principio, cuando te banean en Twitch, no puedes ni crearte otro canal. Ni aparecer en los canales de otros. Porque si ahora mismo traigo a Megamax, me banean a mí. Y entramos en lo mismo. Entonces, joder, si les banean. Aparte de que yo podría traerlo aquí. Jesús Cueto Nakama, si estáis suscribiendo. Bienvenidos seáis todos los Nakama. Muchas gracias por esas suscripciones de YouTube. Estamos cerquita del objetivo, ¿eh? Estamos a 62 suscripciones en YouTube. De llegar a los 184.000. Vamos a intentar llegar hoy. Vamos a intentar llegar hoy, va. ¿Tiene canal de YouTube? Sí, sí, tiene. Megamax. Creo que se llama Megamax o Megamax Live. O algo así. Y tú salir en su canal de Kik. Si es que ya no hace directos. Ya no hace directos en Kik ni nada. Está bastante desmotivadete. ¿Por qué le cayó ban? Pues por una movida súper rara. O sea, hace unos seis años se abrió un canal de Twitch y le banearon porque estaba reaccionando a una final de Overwatch o algo así. Y fue Overwatch que le chapó el canal, le metió ban por copyright de Overwatch hace seis años. Entonces, pues hace unos dos años se abrió el canal de Twitch y, bueno, pues al año más o menos le cogieron y le pillaron. Le pillaron, no, tú hace cinco años te abriste un canal de Overwatch y te lo chapamos por esto. No puedes abrirte otro. Y se lo chaparon con toda la cara. Las cosas dicen y cuentan que hubo gente que manipuló un poquito para joderle y que fueran en masa a denunciar para cerrar el canal. Porque hubo un pique ahí con algunos que son un poco monos. Y, bueno, pues puede ser que tire por ahí, pero bueno. No sé quién para meterme en conspiraciones. Y algún vídeo para YouTube, los dos, no estaría mal. Eso podría ser algún vídeo. Es verdad que ya no se hacen apenas vídeos de esos. Río, típicos vídeos colaboración en plan los dos. Listo, ya me suscribíos a esos dos canales. Qué grande, Lauta. Qué grande. Pues quedan 59 Nakamas. Hacedme alguna preguntita más, va. De One Piece, de la vida, de lo que queráis, Nakamas. Hacedme más preguntitas. Que estamos aquí todavía... Yo creo que hasta las dos horitas podemos llegar. O sea, 30 minutillos más yo creo que podemos llegar. ¿Algún día harás stream jugando algún jueguillo? Buah, pues... Pues la verdad que soy muy poco gamer. Muy poco gamer. Alguna vez he intentado, me compré el Pokémon Escarlata. El One Piece Odyssey. Algunos juegos de... ¿Cómo se llama? De promociones de estos en plan el Ray Shadow Legends. El World of Warships. He jugado ya como a 4 o 5 juegos. Y es que no es lo mío, tío. O sea, me compré el puto One Piece Odyssey. Eché 3 partidas y ya. Y me da que es One Piece, ¿eh? Pero ya. Y el Pokémon Escarlata dure una partida de 40 minutos. Y ya. Lo mío no son los juegos, Nakamas. No comer más hamburguesas. ¿Cómo me conoces, Yeskes? No comer más hamburguesas. O que te manden de Twitch, pero puedes seguir en YouTube o Kik. No comer más hamburguesas. O sea, las hamburguesas son mi comida favorita. Pero hay muchas variedades. Hay muchas alternativas para las hamburguesas. Así que me jodería mucho no poder comerme una hamburguesa más en mi vida. Porque soy mucho de retos de hamburguesas. En plan típicas hamburguesas. Intentar acabármelas. Me encanta. Entonces, sería duro y sería jodido. Pero me quedarías en hamburguesas por estar aquí con vosotros, Nakamas. Por mucho que pueda hacer alternativa en YouTube, en Kik y en todo. Por mucho que eso, me da igual. Yo creo que... Yo creo que aquí tiene más gracia. Estamos más Nakamas. Estoy muy contento en Twitch. Nunca he considerado que Twitch me trate mal. La verdad. Nunca he considerado que Twitch me trate mal. A diferencia de cómo mucha gente se queja. Obviamente, pues me gustaría ganar más. Yo creo que se paga poco en proporción a lo que se genera y se mueve. A los creadores de contenido. Pero, como tampoco estamos aquí exclusivamente por la pasta. Pues, sino más por amor. Obviamente, la pasta es una razón. Lógicamente. Pero como también estamos mucho por amor aquí. Pues... Pues uno se queda aquí. Básicamente. Si quisiera ganar más pasta, me iba a Kik. O sea, quiero decir. Yo ya tengo mucha comunidad. Sois todos muy fieles. O la mayoría sois muy fieles. Y yo sé que si voy a Kik, ahora mismo estaría... Pues estamos con 181 Nakamas en directo. Pues serían 181 Nakamas en Kik. Casi seguro. Y ganaría muchísima más pasta. Porque cada suscripción da una pasta. Pero... No estoy a gusto. No estaría a gusto. Porque yo creo que Twitch es nuestro sitio. Al igual que YouTube es nuestra casa también. ¿Crees que Urouge tenga algún papel en la trama? Hostia, Urouge. Igual es... Igual Urouge es el supernova más olvidado del mundo, ¿eh? El puto Urouge. El monje loco. Nos vamos a donde nos digas. Qué bonito. Qué bonito eso. Urouge, a ver... Yo creo que... Yo creo que si... Si... ¿Cómo se llama? Este si... Si en él aparece en la serie, Urouge aparece con él. Si en él no aparece, Urouge no aparece. Nada. Urouge tiene que tener un protagonismo. O sea, hemos tenido protagonismo con todos. La mayoría en Wano. Pero los que no ha habido en Wano ha sido en Whole Cake con Betts. O en el head con Bonnie. Ya todos los supernovas han tenido su momentito de gloria. Y sin embargo, falta uno. Falta Urouge. Así que ya sea en el head, ya sea en el buff, ya sea donde sea, Urouge debería de tener su momentito de gloria. A mí la verdad que tampoco es muy santo de mi devoción. Tampoco... Tampoco me apasiona, me vuelve loco Urouge. Pero bueno, tampoco me volvía loco Capón Betts. Y miradlo. Ha sido bastante crack en Whole Cake. O sea, Betts para mí era, si no el peor de los peores supernovas. Y ha conseguido quedar por lo alto en Whole Cake. La verdad. De hecho, huevos. El Big Father es brutal, ¿eh? Esa manera ahí de hacerse gigantesco. Que yo creo que puede ser un poco el despertar de este, ¿eh? De Beck. De Betts. Me voy a cenar, Tito. Ya me pasa otro día. Y es que disfruta usted de esa buena hamburguesa. Espero que tengas una hamburguesa ahí para disfrutar y gozártela. Pues aquí me pregunta, ¿cuál sería un sueño por cumplir? Mío. A ver, a mí me gustaría formar una familia. Eso me gustaría mucho. Formar una familia. A ver, la familia ya la tengo. No nos equivoquemos. La familia ya la tengo. Aparte de, bueno, obviamente de mi familia por encima. De igual y por debajo yo ya tengo mi familia. Que es Mariona, que es mi novia, que la quiero mucho. Que estoy muy enamorado de ella y quiero tirar toda mi vida con ella. Y tener hijos. Pero ya tengo familia porque Mariona y mis dos gatitos ya son mi familia. O sea, yo ya tengo familia. Lo que pasa es que cuando hablo de completar una familia, hablo de tener uno o dos enanos. Que, por cierto, tenemos un plan para nuestros nombres de hijos e hijas. Ojo a esto. Si es chico, se va a llamar Eren. Qué puto friki eres, Quinto. Sí, somos muy frikis, lo sé. Somos unos frikazos de cojones. Pero si tenemos un hijo, se va a llamar Eren. Eren, el hecho es gracioso porque imaginaos que está embarazada. Mariona, mi novia, está embarazada. Tiene, va a ser un chico. Y rompe aguas. Es decir, que el niño ya llega. ¡Ander, Eren llega! ¡Eren llega! Entrando ahí, corriendo al hospital. ¡Eren llega! Con la música de Titanes de fondo. Nosotros ahí, en plan, como si fuéramos... Ahí, no, eso ya no, eso ya no. Pero como, gritar Eren llega. O sea, cuando Eren literalmente llega al mundo, sería bastante gracioso. Es una de las razones, no nos vamos a engañar. Ha sido decirlo y ha subido dos suscriptores eso. Tengo aquí... Y luego, si es chica, tenemos un plan. ¿Vale? Hay un nombre en catalán, que es Gemma. ¿Vale? G-E-M-M-A. Gemma. Que no me desagrada. Y tengo pensado que si es hija, la primera se va a llamar Clara. Porque Clara me parece un nombre bonito. ¿Vale? Se va a llamar Clara. Y si tenemos un segundo hijo y sale hija también, va a ser Gemma. Porque así son Clara y Gemma. Como los huevos. Clara y Gemma. Y os lo juro que está pactado. O sea, no es una fumada... O sea, se me ocurrió a mí, ¿cómo no? Pero Manuel le hizo mucha gracia y lo firma. Lo firma. Y va a ser eso. Si es chico, Eren. Y si son chicas, vamos a intentar que sean dos. Clara y Gemma. Es que... Es que... O sea, sea por donde sea, le va a caer bullying al niño, tío. O sea, Eren o Clara y Gemma. Encima, como se hagan gemelas. Como se hagan gemelas y sean Clara y Gemma. Yo te juro que ahí me paso la vida ya. Me paso la vida. ¿Marchas aimar? Venga, un placer, hombre. Es más como la katana. ¿Sí? No, Gemma no. Gemma, con G. Pobrecitos. A ver, pero luego realmente por independiente, ¿no? En plan, cada uno tampoco es pa' tanto. En plan, Gemma, ven aquí. Clara, ven aquí. ¿Cómo se llaman tus hijas? Clara y Gemma. Ahí ya ha flojado un poco el asunto. Pero por separado no hay problema. Eren. A ver, Eren realmente... Eren no está tan mal en el País Vasco porque Eren no tiene exactamente un significado pero sí que es como una especie de sufijo en euskera. Por ejemplo, sugea es serpiente y Eren sugea es dragón. Que Eren es como... Es como ancestral, antiguo, mitológico. No sé cómo llamarlo, pero... Tira un poco por ahí, ¿vale? Por... Creo que no tiene una traducción literal pero Eren es una medio traducción. Que es... O sea, existe en castellano. Unos youtubers que me encantan desde hace muchos años tuvieron un hijo que se llama Aren. 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 Joder, que toque. Aren. Aren. Llámalo Eren, no Aren. Además, de hecho, si buscáis... Mirad. Si buscáis en... No me acuerdo cómo era. Voy a compartir pantalla. No me acuerdo cómo era. ¿Cuánta gente tiene nombre? Creo que se puede buscar así. Eso es, aquí. Nombre y apellidos. Mirad. El INE. Aquí vosotros podéis buscar lo que queráis. ¿Vale? Entonces, yo voy a... Yo selecciono nombre y tengo que buscar, por ejemplo... Rodolfo. Busco Rodolfo y me salen aquí cuántas personas se llaman Rodolfo. La edad media de cada uno de estos. Y aquí, pues, el área de cuánta gente se llama Rodolfo. No sabemos por qué. Por Cantabria, Burgos y Soria y demás, pues... Hay mucho Rodolfo. Vale, pues ahora... Por ejemplo... Ander. Vemos que hay muchos aquí, que hay 15.000, la edad media es 21 años. ¿Vale? Ahora. Buscamos... Yo qué sé. Esto es gracioso porque, mira, por ejemplo, se puede hacer la típica de apellido. Y pongo este nombre. No. En apellido. Hay 66 personas que se apellidan Pene. En Huelva, en Murcia y en Barcelona. Y 8 que tienen su segundo apellido. Entonces, es gracioso porque soy hombre y entonces siempre busco estas cosas. Entonces, si buscamos Eren, que es a lo que quería llegar, fijaos. Hay 169 hombres que se llaman Eren. En España, la media es de 4 años y medio. 4 años y medio. Es decir, los... Hay 169 padres, literalmente, que son fans de Shingeki no Kyojin. Porque 4 años y medio... Esto huele a Shingeki. Que la edad media sean 4 años y medio. Esto huele a Shingeki, que flipas. Y lo más curioso de Eren, es lo que os he dicho. Es como, tiene una especie de medio traducción de euskera y se ve reflejado aquí. O sea, en Cataluña hay bastante, no sé por qué. En Vizcaya hay unos pocos, pero en Guipúzcoa es donde más hay. Que es donde más intenso. Se ve que es donde yo vivo justo. Yo vivo aquí, en esta parte de España, en Guipúzcoa. Pues justo aquí es donde más hay. Es muy curioso. Luego hay unos pocos en Murcia, en Alicante, en Valencia, Tarragona, Barcelona, Zaragoza, Madrid, alguno. O sea, vamos. Es que está destinado a que se llame Eren, mi hijo. Y cuando rompa aguas marionadas, pues decir, Eren llega. Efectivamente. Hablando de llegar. Estamos a 41 suscriptores en YouTube. de llegar a 184.000. Ayúdenme, Nakamas. Ayúdenme. Estamos 202 espectadores en YouTube. Ojo, hemos superado los espectadores de YouTube que los de Twitch. Ojo a eso. Así que antes de que eso se bugue. Ahí estamos, Leandro. Qué grande eres, Leandro. Gracias por esa sub. Antes de que haya un cambio ahí en YouTube y seamos siete, como suele pasar. ¿Qué le pasó a la cámara? ¿Qué le pasa a la cámara? No le ha pasado nada a la cámara. ¿No? Extensible hasta los 184.000. A ver, yo unos 10, 15, 20 minutillos más pretendo estar. Pretendo estar aquí. Así que... Ahí estamos. Pues eso. En Twitch está bien la cámara. Sí, sí, en Twitch está bien y en YouTube en principio también, que yo sepa. Si es niño, lo llamaría Aitor Tilla, bro. Aitor Tilla. Pero claro, pero Tilla se tendría que apellidar Tilla. Hostia, me contaron un chiste. Es malísimo, pero me hizo mucha gracia. Claro, lo malo de un chiste es que, claro, en Twitch se hacen gracia los chistes porque no hay un feedback de jajaja. Pero yo os voy a contar un chiste. Se abre el telón y aparece un vasco aporreando la puerta de un baño. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Termina, Aitor. Es que es muy malo, tío, pero me da igual. Me la pela, soy feliz. Con un peso me compro España. Bueno, Lauta, todavía no, pero danos 10 añitos. Danos 10 añitos. Lulpli, muchas gracias por esa suscripción de YouTube. Arigatoukosai masu. Mis 10es. Termina, Aitor. Vale, tío. Fue tu celular que hizo un zoom extraño. Estamos a 31 nakamas. Vale, hacerme alguna preguntita mientras tanto. Va, que no quiero estar aquí haciendo el mono sin aportar absolutamente nada. Hacerme alguna preguntita, de lo que sea, como si no es de One Piece. En 10 años tengo 2 pesos y te compro 2 España. De locos. Monkey de locos. Vamos a ello. 30 nakamas queda. Esto ya es una cuenta atrás. Esto ya son como las campanadas. Allá los nakamas empiezan ya a suscribirse. Esto ya empiezo a sumar. ¿Qué pasa, Torao? Bienvenida. Primera intervención en el chat. ¿Qué ves de YouTube o qué? Cuéntanos. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos una miqueta. Bols Tornas de YouTube. Ya no sé para la catalá. Mi catalá es un poco inventada. Pero algunas veces cuela. ¿Crees que se hable de Kaido y Big Mom en la historia de Yamato? No me importaría. No me importaría, la verdad. De hecho, me gustaría mucho. Me gustaría mucho que se hablara y se viera algo, aunque sea, yo que sé, el esqueleto. Es que de repente se ve un río así de lava y un esqueleto, que es Kaido. Y otro de Big Mom. Me parecería espectacular. A ver, eso sería una buena forma de confirmar que efectivamente han mochao. Me conociste por una raid de Oscar Brock. ¡Hostia! ¡Qué crack! El osquitar. ¡Qué leyenda! El ens. El ens. Todavía te duele todo. ¿De qué? ¿Qué tal después de lo de Kurohige? ¿Qué es lo de Kurohige? ¿Qué pasó con Kurohige? Pero no estoy entendiendo. O sea, Oscar Brock se está viendo One Piece o algo. ¿Está haciendo algo con One Piece o qué es lo que? Como yo ofrezco, se hace como un peta, ¿eh? Me da una cringe que flipas cuando por gustar One Piece me llaman Nakama. Lo siento, Nakama. Intentaré no volver a hacerlo. Fumo porros y planto marihuana. Tengo novia de más de 10 años. Está cachondo y me gustan las motos y voy al monte con ella. Fuera los prejuicios. Perdón. Dentro de poco... Sí, Martín, sí. Lo iba a comentar antes. Dentro de poco consigues la tarta de los 300 subs. Lo iba a comentar antes y al final se me ha ido. Se me ha ido. Porque no sé qué he leído o alguien se ha suscrito, alguien ha donado o no sé qué pasó. Que se me fue un poco la flapa. Ah, lo que le pasó a Torado con Barba Negra. Vale, coño. Porque se llama Torado el usuario. Joder, vale, vale. Coño. Ahora todo tiene sentido, vale. Me manda encajando cosas. Todavía le duele el culo. Normal, normal. ¿Qué pasará con Lou, eh? ¿Llegará a EG recogiendo cable y volviendo a unirse a Luffy? ¿O qué, lo qué? Quedan 24 nakamas en YouTube. O sea, estamos 163 nakamas. Seguro que hay 23 sin suscribirse. 24, perdón. 24 sin suscribirse. Para el extensible del 14. ¡Ojo! No es mala, pues. Si me acuerdo, llevo la tarta para el propio extensible. Llevo la propia tarta para el extensible. Y eso. Y la soplamos ahí al momento. No prometo acordarme. Soy un desastre. Soy muy malo para estas cosas. Ya lo sabéis, nakamas. Pero bueno, pero se intentará. Se intentará. ¡Hola, 20 nakamas quedan! ¡Vamos a llegar, nakamas! ¡Vamos a llegar hoy! ¡Vamos a llegar hoy, seguro! Quedan 20 nakamas solamente para suscribirse. ¿Crees que Barba Negra le ha quitado la fruta a Lou? No. No, no, no. No creo que se pueda quitar una fruta estando vivo. Sería muy sobrado, eh. ¿Os imagináis? No creo, eh. Pero. Al te lo voy aquí, lo recoge Baggy. Sí. Me los imagino, en plan, recogiendo los rollos, pasando típico, la típica red esta de piscina para recoger las hojas, los bichos y todo eso. Pues me imagino a Baggy desde la lejanía, así, desde la altura, con un palo súper largo, recogiendo los brazos, los trozos de brazo de Keith y así. ¿Por qué hoy no hay Jujutsu Kaisen? Lo tengo fijado en un comentario, Iván, porque, Ibra, perdón, Ibra, porque vamos a dejarlo porque ahora toca la película y vamos a dejarlo para el domingo que viene, este domingo no el siguiente, que vamos a hacer un extensible. Vamos a hacer un extensible de 12 horas y por ahí en algún momento veremos la película de Jujutsu Kaisen. Y sí, Prixi, el próximo mes es aniversario del canal de YouTube. 9 años. Para los 10 años tengo que pensar algo gordo. Para los 9 no, porque para los 9 todavía es una época un poco... O sea, es una fecha... Es bonito, 9 años en YouTube, es una locura. Pero los 10 años es como, wow, 10 años de YouTuber. Yo no sabía que los YouTubers duraban tanto, ¿no? No, pero hostia, yo... Vaya carrera de fondo, ¿eh? Poco a poco con la tontería. Y quiero decir, yo a los 10 años yo creo que llego. De YouTuber, no me jodas. Queda un año y medio. No, un año y un mes. No me jodas. 10 años de YouTube. Yo creo que no hay tanto... Yo creo que no hay YouTubers que lleven tanto tiempo, ¿eh? Buenas, dice Beta. Buenas, llevo ya un tiempo en el que quiero empezar a pillar figuras de One Piece ya que es mi anime favorito y me ofrepa tu colección de figuras. ¿Dónde me recomiendas pillarlas? ¿Alguna página? ¿Sitio así? Un saludo, quinto. Un saludo, tío. Pues a ver, depende. Las figuras gordas, rollo estas. Se las pillo a Shirotachi. Que es un colega mío que es distribuidor de resinas. Se llama Shirotachi. Que es Shiro, como Shirohige. Y Tachi, como Itachi. Con dosis. Shirotachi. En Instagram lo tendrás ahí. Tiene 14, 15 mil seguidores. Lo te saldrá fácil. Tú le hablas. Como puedes ver ahí todo lo que tiene. Tiene una burra de resinas. Lo que pasa es que estas son caras. Estas se ponen más caras. Ah, aparte tiene canal de Telegram. Claro, es verdad. Y por otro lado, luego están las figuras más pequeñitas, rollo estas, que yo te recomiendo pillarlas porque yo es donde las pillo. La puta es que a veces aduanas son unos cabrones. Pero aquí, si te fijas arriba, aquí, ¿vale? Ves que está los suscriptores, luego Quinto Clothing y luego Zen Market. Pues en Zen Market es un intermediario entre tiendas de Japón y España. ¿Vale? Tú ahí puedes comprar de un montón de tiendas de Japón. De Amazon Japón, de Rakuten, Yahoo Shopping, Mandarakes. O sea, un montón de cosas. Y ahí puedes pillar figuras más baratas de lo que salen en España. Que si no llega aduanas, como me han puteado a mí ahora, pues... Pues eso. Pues ahí puedes pillar figuras muy guays. Y si no, también en Global Freaks, aquí en España, pues es una tienda bastante apañada. Lo que pasa es que es un poco más cara, Global Freaks. Y quedan trece Nakamazuelis. Trece Nakamazuelis para... Para llegar a los 184.000. Madre mía. Esto de los directos en vertical es una locura, ¿eh? The Marketing Shiletachi ha apuntado. Boss. Thank you so much. A ver si empiezo poco a poco. Poquito a poco, tío. Esto no puedes pretender. O sea, todo esto que ves aquí es un trabajo de nueve años casi. O sea, empecé a coleccionar cuando empecé el canal más o menos. Empecé con Funko Pops, con figuritas de AliExpress y todo. Y al final uno, pues bueno, pues va ahí poco a poco. Ampliando y haciéndose más. Y pues ya empiezas a mirar resinas más pepinas. El Luffy a tamaño real. Otro Luffy que tiene que llegar dentro de poco. Eso va a ser una locura, ¿eh? Cuando llegue ese Luffy no debe quedar tanto, ¿eh? Para ese Luffy. No debe quedar tanto para ese Luffy. Me lo pillé en mayo del año pasado y... Uno, dos, tres meses máximo. Yo creo que para antes de verano. Para antes de verano tenemos el Luffy Gear 5 aquí a tamaño real, bien estructurado. ¿Por qué el fandom cree que el garb de Luffy es Smoker? No tiene más sentido que sea Kobe. El garb de Luffy es Smoker. No, hombre. Lógica... No, el garb de Luffy efectivamente es Kobe. Efectivamente es Kobe. De momento ahora hay un Smoker primero. Pero Smoker ya se ha quedado obsoleto. O sea, Smoker fue en el paraíso y en el paraíso. Luego en el nuevo mundo es Fujitora, el equivalente a Smoker. De hecho se planta más o menos igual. O sea, en Arabasta Smoker es el marine que da problemas. Se enfrenta al hermano de Luffy que lo protege. Y en Arabasta en Dres Rosas igual. En Arabasta es quien da problemas a Luffy. Le persigue y es su hermano quien le protege y se enfrenta a él. Ace vs Smoker y Samo vs Fujitora. O sea, es así clavado. Y bueno, ahora ya es verdad que está un poco ahí a medias el tema. Porque ya Fujitora no persigue especialmente mucho a Luffy y tal. De hecho, se supone que Fujitora no puede pisar una base de la marina todavía. Así que bueno, veremos. Le ha dado un ataque de estornudos a Foxy y ha sido buenísimo. Perdón. 12 Nakamas. Estamos 112 Nakamas en directo ahí en YouTube. Tenéis que suscribiros 12 personas. No más. 12 para llegar al objetivo. Tenemos que cerrar el directito. Mira, justo ahora mismo, clic, acabamos de hacer dos horas de directo. Tenemos que llegar a las 112 Nakamas. Va. Vamos a ir a una camasuelis. Todavía no. Todavía no qué. Ah, que todavía no puede pisar la base de la marina. Hombre, se supone que hasta que no traiga a Luffy... Se supone que no puede... Que no puede esto. Que no puede pisar la base de la marina. A ver, yo creo que Akainu recogerá cable. O sea, puede hacerse el enfado, pero no puede estar eternamente con esa propuesta. Porque, coño, es un puto Yonkou, ¿sabes? Al principio, Endres Rosa, pues bueno, pues tenía su gracia esa condición. Porque era un tío de 500 millones. Era un tío que, bueno, pues que dentro de lo que cabe, yo qué sé, se puede pedir eso. Pero ahora es un yonkou. O sea, es como si Akainu se enfada con Fujitora y le dice, no, no pisas una base de la marina hasta que me traigas aquí a Kaido. Bro. Hola. Ocho Nakamas quedan. Ocho Nakamas. Ocho Nakamas quedan. Fujitora, lo amo mi sugar. Fujitora. Tu sugar. Hombre, pasta ganará. Puede ser un sugar daddy, sin ningún problema. Tendrá pasta. Lo que pasa es que... Qué curiosidad Fujitora. ¿Qué hará? ¿Qué habrá hecho para dejarse ciego? ¿Qué habrá visto? Mejor dicho. ¿Vendrá de Wano? ¿Vendrá de algún lugar muy chungo? ¿Quién sabe? Yo solo quiero Nendoroids. ¡Hala! Los Funko Pops así más cucos, ¿no? Así que si alguien quiere figuras, si me tocan, se vuelve a hacer sorteos. Oh, joder. Si la figura no es de Lobo Sago, joder. Toma ya. ¡Ojo! Cinco Nakamas. Quedan cinco Nakamas. El número de la suerte. Cinco. Cuatro. Tres Nakamas. Quedan tres Nakamas. Dos Nakamas. Estabais todos ahí esperando, ¿eh? Estabais ahí todos esperando. Dos Nakamas. Dos Nakamas. Se ha quedado un bloqueo en dos Nakamas. ¿En serio me estáis haciendo esto, Nakamas? En dos Nakamas. No voy a hablar hasta que no sumo un Nakama. Perfecto. Una cama queda. Queda una cama. Tu olito, por cierto, dices con 30 bits. ¿Crees que sea como quizás con las gafas para no ver lo malo de la justicia o lo de Fujitora? Puede tirar un poco por ahí. Puede tirar un poco. ¡Ole! Ya somos ciento ochenta y cuatro mil Nakamas. Creo que Azucena, Azucena Medina es la Nakama que se ha suscrito. Número ciento ochenta y cuatro mil. Arigato gozai masu. Hombre, Yanir, se anda por aquí. Se anda por aquí. Ya hemos llegado. Sí, señor. Y ojo, no estéis... Qué raro. Me sorprende que no hayáis la troleada típica de suscribiros y luego ya volver a suscribiros para bajar del número. Tengo Nakamas fieles. Tengo Nakamas... No sé, pero me voy ya. Estabas esperando a que llegáramos. Estabas esperando en silencio y a las sombras a que llegáramos. Aguanta que me creo multicuentas. No, espérate que todavía me cierran el canal por multicuentas. ¿Qué youtuber streamer crees que lo está petando aparte de ti? Ah, ¿consideras que lo estoy petando? Flipao. Muchas gracias. Muchas gracias, flipao. Es que me sabe mal llamarte por tu nombre de usuario, tío. Porque parece que te estoy insultando. Flipao, flipao. Hola, y ahora toda una cama suscribiéndose. ¡Venga, fiesta! ¡Fiesta! ¡Hija! ¡Vale, brother! Yo te sigo desde mi canal y desde mi perro. Tienes un canal de tu perro. Tienes un canal de tu perro. Me parece legendario. Me parece espectacular. ¿Qué youtuber o streamer crees que lo está petando aparte de ti? Pues de One Piece... A ver, es que no sigo mucho. No sigo mucho la actualidad de los creadores de contenido. Entonces, no sé exactamente decirte quién puede estar petándola. En Twitch, yo creo que después de mí, el más tocho yo creo que es Radio Pirata. ¿No? Lo que pasa es que hacen poquillos. La pena de Radio Pirata es que hacen pocos. Hacen uno o dos streams a la semana como mucho. Y es una pena. Porque podrían tener mucho potencial de crecimiento si... Apretaran un poquito más. Pero bueno, al final, ellos no es su trabajo. Son cinco personas. Es muy difícil coordinar a cinco personas. Cada una tiene su trabajo, sus estudios, sus movidas. Y entonces, entiendo que es difícil llevar un canal seriamente. Que ya lo hacen, ¿eh? Porque los podcasts suelen ser... Siempre salen para adelante. Aunque sean con menos gente. Entonces, ¿quién lo está petando? Sensei, creo. Katana del Sensei. Creo que últimamente le va bastante bien en YouTube. ¿No? Alguno que esté por ahí un poco puesto en el tema, pues comentadme. Pero diría que Katana del Sensei va a tope últimamente. Por YouTube he visto a mucha gente ver a Zeira. Bueno, el padre de la comunidad. Es lo que tiene. Padre de la comunidad, ya sabéis. Y... Y... Y bueno, igual Zeira lo está petando por YouTube, ¿eh? No lo sé. Ya os digo, como no sigo a nadie... Yo voy muy a mi bola. O sea, me llevo muy bien con todos o con la mayoría. Y... Interactuamos mucho y tal. Pero lo que es ver vídeos, ver streams... No, no veo... No sigo apenas nada. Sé que Last Zone... Cuando hace... Last Zone... Sé que cuando hace teorías buenas... Tienen mucho apoyo y las ven mucho. Lo ven mucho. Eh... Hombre, Year 5... Year 5... Ahora ha parado un poquito de Year 5. Se ha relajado un poquito. Pero Year 5, en un año y pico, ha llegado a casi 300.000 suscriptores en YouTube. Solo de One Piece. Que me dices tú, bro, ¿cómo lo has hecho, no? ¿Cómo coño has llegado a 260 y pico mil suscriptores en un año y medio? Pues lo petó mucho. Fue una locura. Sin duda, el creador y revelación de One Piece. Pero ahora se ha relajado un poquito. Cuando quiera, a ver... Él, o sea, es un crack en esto. Y cuando quiera... Se puede volver a poner y llega a 300.000 en un momento. Lo tengo clarísimo. Y eso. ¿Quién más? Pues no lo sé. Pues... Las Zoan, Katana del Sensei... Me estáis diciendo Nordic Blue y Shinkanime. Los conozco, pero no estoy seguro de si la petan o no. No lo sé, porque ya os digo, como no os sigo a nadie, pues... Los conozco, pero Lautaro Seiren también. Ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Y luego yo, bueno, pues que gracias al amor que doy a los vídeos de YouTube... El grandísimo amor que me dais vosotros, los Nakamas de YouTube... Y ahora, con esta nueva función de los direitos en vertical... Que ayuda mucho a llegar a mucha gente nueva... Que muchas Nakamas se suscriban y demás... Pues hombre, pues... Pues la verdad que gracias a todo eso... Pues ahora estamos petándola bastante, la verdad. Yo diría que estamos en un momento muy guay... Tanto en YouTube como en Twitch. En Twitch, a ver, ahora es un directo chill... Un preguntas y respuestas de un día random... En el desierto del calendario que nos ha dejado One Piece de tres semanas. Hoy es normal que no estemos 300 Nakamas, 400 Nakamas. Es normal. No hay capítulo desde hace semana y pico. Es un día en tres semanas y es un preguntas y respuestas. Es lógico que estemos menos gente. Pero aún así, en los directos somos mil y pico. A veces dos mil Nakamas. Mucha suscripción. O sea, es una locura. Flipas como lo petó el mes pasado Gran Streamer o Quinto Emperador. No lo conozco. Me dicen que es un flipao. Me dicen que es un chulo de mierda. Hace mucho que no hablabais con Artur. Es verdad, hace tiempo que no hablamos con Artur, la verdad. Pero, bueno, todo bien con Artur, ¿eh? O sea, todo guay. Decidió alejarse un poco de la organización del Nakama Fest porque, como muchos conocéis, Artur anda con problemas de salud y demás. Y el Nakama Fest, parece que no, pero es un curro muy tocho. El Nakama Fest tiene mucha reunión, mucho pensar, mucho hablar entre nosotros y con gente externa, de la casa, patrocinadores, seguros, no sé qué, no sé cuál. Es mucho, mucho curro. Y Artur, pues, no estaba en condiciones físicas como va a poder afrontar otro año más de Nakama Fest. Entonces, nos dijo que si nos importaba, que solamente fuera el año pasado como colaborador puntual. Y dijimos, obviamente, sin ningún problema, don Artur. Sin ningún problema. Creo que vendrá, creo que vendrá el Nakama Fest, pero como asistente, le invitaremos, obviamente. Faltaría más. Pero vendrá como asistente, no como organizador, digamos. Así que no tendrá que hacer cosas. Por cierto, muchas gracias a los nuevos Nakamas que os seguís suscribiendo. Que ahora somos 184.020. Nakamas. Qué leyendas. Pues sí, pues sí. Y no sé si hay alguna cosilla más que queráis comentar o qué, lo que. Eh, Nakamas, voy a echar un meo y mientras tanto me saquéis algún tema de conversación en el chat. ¿Qué os parece? Y ahora cuando llegue os leo y hablamos de lo que sea. ¿Qué os parece? Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amigo! Bueno, nadie habla. ¡Pobre lauta, tío! Digo, va, dejad un poco de conversación en el chat, no sé qué. ¿De qué hablamos? Bueno, nadie habla. ¡Pobrecita! Bueno, pobrecillo, ¿no? Eres chico, ¿no? Lauta suele ser de Lautaro, que es chico, creo. Creo que sí. Creo, creo, creo que sí. Pues bueno, pues eso. Si no, podemos ir chill y tranquilamente cerrando. Veo que está Conexion Level y en directo, así que igual les damos una alegría y hacemos una raid a los chicos de Conexion Level. Así que... Soy un helicóptero mapache nadador. ¡Guau, qué clásico! Yo tuve un amigo que lo fue también. No nadador, fue volador, mi amigo. La verdad que todo un crack. Voy a cerrar primero... Bueno, voy a primero preparar la raid. O sea, vamos a hacer la Conexion Levely. Que son muy majos ellos. Ahí va. Preparamos la Conexion Levely. Vale. Lo primero de todo, Nakamas de YouTube. Muchas gracias por todo, por haberos suscrito, por haber estado ahí apoyando. Sois unos cracks, unas leyendas. Hemos llegado a 184.024 Nakamas, como vemos aquí en el contador de Twitch. Así que nada. Muchísimas gracias. He subido vídeo, podéis ir a verlo. Así conocéis un poco al youtuber que acabáis de suscribiros. Y nada, que nos vemos prontito. Familia, os quiero. Chao. 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 Chao.